Bueno, pues, al grano, chicos. Bienvenidos, una vez más, a una nueva edición de Aviación RACV, programa número 39 y segundo de este nuevo año 2021. En esta ocasión vamos a disponer de nuestro panel al completo para daros nuevos e interesantes contenidos. Tras la Segunda Guerra Mundial se dio el comienzo de una nueva era. Una era definida principalmente por el declive de todos los imperios coloniales europeos y el ascenso de dos superpotencias que harían sombra a todos los demás países, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Dos poderes enfrentados desde las raíces de sus creencias que fundamentaban sus políticas y sus sociedades en una carrera a ambos lados de la cortina. Una carrera por la supremacía, que también tendría su reflejo en la tecnología y en el desarrollo científico. A menudo volcado en proveer mayor supremacía armamentística, lo que obviamente implicaba avances en la aviación, la aviación militar más concretamente. A menudo se ha pensado, aunque de forma errónea, según muchos que defienden la sólida carrera aeronáutica soviética, que estos últimos diseñaban sus aparatos y modelos de aviones de combate a rebufo de los aparatos construidos por sus oponentes en un afán por poseer la supremacía en el aire. Aquellos que defienden lo equivocado de este argumento citan como ejemplo la entrada en combate durante el conflicto de Vietnam, que no guerra, como a veces se le hace referencia, de los aparatos Mikoyan Gorevich, MiG-21, designado Fishbed por la OTAN, y por otro lado, por parte de los soviéticos y el McDonnell Douglas F4A Phantom II como aparato estadounidense, que a fuerza de ser sinceros, nada tenían en común, salvo el de ser un arma aérea en ambos casos. Pero también hay sobrados ejemplos, decía, de aparatos construidos a ambos lados de la cortina de hierro que cuando se las compara de manera cronológica es casi inevitable fruncir el ceño y atisbar ciertos parecidos más que razonables que serían demasiado obvios como para catalogarlos o descartarlos como meras casualidades o coincidencias. Y quizás veremos que este espionaje dedicado a la carrera de construir el mejor y más poderoso arma aérea no solamente se circunscribe a los dos países antes mencionados. A la resolución de dicha carrera, para copiarse los modelos de aviones, si es que alguna vez se dio verdaderamente el caso y no son meras elucubraciones, se dedicarán en cuerpo y alma en el programa de hoy nuestro tándem de expertos en aviación, Manuel Represa y Pablo Sánchez. Y por mi parte no pienso apartar o iros ni un solo segundo. A menudo la mayoría o los mayores peligros y también en el mundo de la aviación son aquellos que se encuentran ocultos, fuera de nuestro radar. Pasarían absolutamente inadvertidos si no fuera porque en aviación, a fuerza de haber perdido vidas por sus nefastas consecuencias, vamos cercando a aquello que amenaza la consecuencia de un vuelo seguro. Una de esas causas es la contaminación del combustible. A menudo debido al agua que se forma por condensación dentro de los tanques o que puede haberse filtrado debido a que los aviones no duermen angarados y que los sellos de los depósitos puedan estar en mal estado, entre otras muchas posibilidades. Haremos mención a varios accidentes extraídos de los archivos del NTSB, National Transportation Safety Board, donde la contaminación de combustible fue el principal causante del accidente. Nuestro jefe de escuela e instructor de vuelo, Inigo Arezuma, nos hablará de los potenciales peligros y las medidas que tenemos que tomar los pilotos para evitar sufrir posibles incidencias debidas a estas causas. Además de todo esto, no nos olvidamos, como siempre, de la aportación de nuestros apreciados oyentes y haremos mención a varios de ellos, o a varios de vosotros, debería decir, quienes disteis respuesta a la pregunta del concurso del pasado programa número 38 y no nos cansamos de daros las gracias a todos vosotros por vuestro apoyo. Dicho lo cual, paso sin más dilación a dar los buenos días a nuestro querido panel de programa, sin los cuales no seríamos absolutamente nada, ¿verdad? Muy buenos días, Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos días, Eneco, buenos días, Juan Carlos y Pablo, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Muy buenos días, muy bien, aquí nos encontramos, aquí nos hallamos, bien hallados, muy buenos días también, Pablo, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantado de estar con todos vosotros. Muy bien, y poco a poco ya vamos sumándonos programitas también, ¿verdad, Pablo? Ya estamos consolidándonos como parte del panel de RCV. Sí, ya, en fin, ya empiezo a sentirme como un youtuber semiprofesional. Ahora tendrás que ponerte los pelos de punta, camisetas de colores y ya sabéis, esas cosas para los clip-by famosos. Y poner caras raras, esas caras así de alucinado. Sí, sí, tendré que adaptarme, si no me quedaré viejo antes de ahora. No, no te preocupes, no te preocupes. Juan Carlos, Juan Carlos, que has volado recientemente. Sí, por fin, por fin. Todo voló más desde noviembre. Aquí cuando no estás jarreando, tienes un surazo tremendo. Te viento racheado. Por eso te digo, porque ayer salió un día precioso. Eso es, porque hemos cerrado varios programas contigo, en fin, no muy contento por eso, ¿verdad? Porque te acordabas del tiempo, te acordabas de todos los... Los que no tenemos disponibilidad entre semana y tienes que restringirte a sábado o domingo, pues se encontraba más difícil. Y sobre todo con la puesta de sol ahora a las 6 de la tarde. Bueno, eso sí, eso sí, la verdad es que ahora se va anotando, se va anotando que vamos... Bueno, pero ahora poquito a poco, poquito a poco, esos cuatro minutitos casi a diario, pues bueno, ya vamos ganándole horas a la luz. Y Manuel, que imagino que estarás metido en, bueno, en qué no, en 50 proyectos al mismo tiempo. Aprovecho casi casi para también a todos los oyentes decirles que se ha publicado también. Se publicó ya el libro, lo decía por lo de Jesús, ya me vendrá el habla, de nuevo, una vez más. Es que tengo esto, todo esto es tempranito, un domingo tempranito, entonces ya sabes lo que suele pasar, dos domingos por la mañana. Bueno, Manuel, decía que el libro, La última misión, que ya está, la tengo encargada, con muchas ganas de leerla, de leerlo, perdona, y que la gente, pues bueno, que visite tu página, tu blog, y que realmente que merece muy mucho la pena. Y ahora voy a contar un par de cositas, pero Manuel, dinos, ¿en qué andas últimamente metido? Bueno, pues ahora ya ha salido este libro que comentas de La última misión, bueno, son de tres cuentos cortos, es un áutico, ¿no? Bueno, pues nada, eso fue un ensayo porque ahora estoy metido más en la novela. He terminado ya la primera novela con mi protagonista principal y ahora pues estoy haciendo la segunda parte de otra aventura del protagonista. El protagonista es un oficial del Ejército del Aire que se ve metido en muchos follones al estilo Bond o al estilo Tom Clancy. Y entonces, pues bueno, pues estoy ahora escribiendo la segunda parte de esa primera novela que me están corrigiendo, que ya saldrá. Y bueno, pues alguna cosilla más que ya os iré comentando un poquito más adelante. Perfecto, perfecto. Luego también, pues mira, voy a empezar a compartir un poquito la pantalla, ya que veáis estas cosas de las que os estamos hablando, todos vosotros, los oyentes también. Control. Y le pego a esto y aquí entro en el vuelo de la Gran Butarda. Voy a, en un segundito, si me permitís, voy a... Ahora sí, me imagino que estaré compartiendo la pantalla con vosotros tres. ¿Veis el vuelo de la Gran Butarda? Bien. Sí. Muy bien, pues nada, aquí está. Este es el blog de Manuel y aquí tenéis, aquí tenéis el libro y, en fin, que yo ya lo tengo pedido. Y a ver, ya tengo ganas de leer esta, se he leído parte, pero bueno, de leer el libro como tal. Y nada, también lo que sí quería hacer referencia que nunca hemos hecho, Manuel, que también es, mira, este otro, esta página web, que es el nombre, es precioso, ¿eh? El terror do cumulonismo. Do cumulonismo. Gracias. Un montón de gracia. Y esta ilustración que veis aquí del Casa 101, preciosa, también es de él, es de Manuel. Hablando de ilustraciones, pues bueno, no será. Y bueno, y esta página, que también la podéis visitar, por supuesto, tiene unos cuantos vídeos, como veis aquí. Y, desde luego, las charlas técnicas de Manuel, que luego ha tenido a bien replicarlas en nuestra página web. Pues bien. En nuestro canal. En nuestro canal. En nuestro canal. Perdona, perdona, en nuestro canal. Eso, en nuestro canal de YouTube, no en la página web, perdonad. Pues bueno, podéis ir ahí, echar un vistazo y, desde luego, pues bueno, y a leerle, escucharle al original, que es de donde estamos bombando toda esta información, que es de la página también de otorror, otorror, to cumulonismo. Sí, lo del otorror de cumulonismo, esto era un indicativo que tenían en Portugal. Sí, ya lo comenté, me parece. Sí, porque no puedes repetir que la gente que no... Sí, había dos que me hicieron mucha gracia. El otorror do cumulonismo, el terror do cumulonismo, y el otro que decía, eu mismo me causo pavor. Eran los porcos. Eu mismo. Eu mismo me causo pavor. Está bien, está bien, ay Dios. Ay Dios mío. Bueno, esto, lo de inflate... El otro día estuve leyendo en tu blog lo de inflate to plane, eso es la leche. Este avión que se inflaba, me decía de mujer que no lo volaba, que no lo volaba ni... Y es que... Yo creo que es un avión 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 que no lo volaba, te escuchamos. No, no, estás entrecortado. Te tenemos ahí como dentro de... Parece que estás de buceo en algún sitio, con la bombona de oxígeno. Te estaba yendo bien. Igual, lo que se puede hacer también como siempre, si quieres quita el feedback del vídeo y... Sí, el vídeo. A ver, vamos a ver, ¿qué tal ahora? ¿Me escucháis mejor ahora? Ahora perfectamente. Estábamos hablando del chisme este que nos mandabas el otro día en tu página blog. Sí, pues, es muy curioso porque es por la empresa Gugier de neumáticos y que realmente el aparato es una cosa... La idea, pues bueno, muy curiosa. ¿Qué pasa si te daño, no? Y digo, es clave el avión y vamos a hacer uno, a ver. Y vinieron con él y voló, voló bastante, voló y no volaba mal. O sea, lo que pasa es que, claro, la idea era, pues, muy extraña, ¿no? Y intentaba, pues, hacer un avión, pues, de rescate, ¿no? Por si te lo llevaras a bordo, por si tenías que escapar del territorio enemigo. Es una cosa un poco rara, ¿no? Pero volaba, volaba. Y fijaros que se pliega y queda en esto. Esto, lo que veis aquí, esto es el avión. Sí, sí. O sea, que luego una vez inflado y tal, que imagino que tendría su propio mecanismo de autoinflado, que lo tenía. Aquí tenéis las imágenes también, si lo queréis, podéis bajarlas y verlas. La verdad es que estuvo muy curiosa la entrada esa, ¿eh? Estuvo muy curiosa. Y otra cosa que quería también, otra cosa que quería, que no lo hice el anterior programa y tenía ganas. Aquí el rincón de Pablo, la adorada, que también lo podéis encontrar dentro del blog de Gran Vuelo de la Butarda. Y son, entre otras cosas, las ilustraciones, además de luego... Y ahí ya conocéis del conocimiento de aviación de Pablo. Eso ya es sobradamente conocido, por lo menos por los oyentes de este programa. O sea, que ahí no os voy a sorprender lo más mínimo. Pero lo que ya no sé, que también lo sabréis, porque nos ha mostrado sus ilustraciones en directo, en vivo y en directo en el programa. Pero estas otras, que son nuevas, o bueno, nuevas para vosotros probablemente, si no habéis visto la página del vuelo de Gran Vuelo de la Butarda, que son preciosas. A mí, desde luego, las tengo todas archivadas. Voy haciendo un archivo de estas preciosidades. Además, es que las hace a mano alzada y según muchas de ellas, según va escuchando este programa. Al menos, me acuerdo de la Booker y del Mirage. Esto, Pablo, esto de la pintura nos decías, que eran cositas que ibas haciendo según los profesores te iban dando la tabarra en la uni también, ¿verdad? Básicamente, lo llevo ensayando ya varias décadas y digamos que eso explica muchas cosas. Podría explicar las deficiencias en mi formación y mi mala técnica de dibujo. Porque es el... En fin, se trata de hacerlo rápido y sí que te vean, ¿no? Y entonces, eso se me ha quedado, ¿no? Bueno, pero eso ocurre mucho también, ¿eh? Eso ocurre mucho, ¿eh? Sí, sí. Digamos que la gracia de la técnica, por llamarla de alguna manera, es que lo hago prácticamente de una tirada sin borrador, seguramente. Cualquier profesor de dibujo o cualquier manual de dibujo, diría que, en fin, que ni hablar. Apenas hago rayas previas, o sea, me lanzo y además es imposibilidad de error, porque es bolígrafo y entonces si te equivocas, pues te toca disimularlo. La liaste, la liaste, obvio, pues está. Por cierto, la imagen que tienes ahora, la imagen del 737, ahí hay un saludo para los amigos del RAC. Porque si os fijáis en el coche, el coche es un Fiat múltipla. Y en algún comentario... Cierto, cierto. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Que dijimos que era una preciosidad de diseño, ¿verdad, Pablo? Sí. Es que es como, aparte de la ironía, de que me meto con la compañía de low cost en el avioncito, digamos que la gracia de poner un coche era como reflejar la imagen idealizada, ¿no? Pues, en fin, en los años 50, un Cadillac, que se supone que es todo súper lujoso, ¿no? Sí. Y luego, en la era del vuelo vulgar, pues, un coche vulgar, vamos, un coche feo. Ciertamente, ciertamente. Era como una especie de guiño al podcast. Eso, de todas maneras, es verdad, como en muchos aspectos, solamente en la aviación y en los coches sí también, pero en los coches más que en otra cosa, en las películas, cuando vemos películas de no hace tanto tampoco, me refiero ya, no tenéis que ir a las épocas de las primeras, pero me refiero a que, o a, ni tan siquiera a mediados del siglo pasado, pero entonces los coches que aparecían, la verdad es que eran unas verdaderas preciosidades. O sea, eran coches enormes, preciosos, donde el detalle contaba, ¿no? El detalle, cada una de las piezas del coche parece que estaba hecha con esmero. Y llegamos al día, y los aviones reflejaban otro tanto ese espíritu, ¿no? Que había antes del diseño, por el gusto, por el diseño, no solamente por la funcionalidad, sino también por el diseño, por la estética del diseño, que yo creo que hoy en día se ha perdido un poco, ¿no? Se ha perdido un poco o un mucho, y desde luego esta imagen tuya, como bien dices, Pablo, yo creo que refleja eso, ¿verdad? Es que esa es la idea, ese paralelismo con la industria de lo que tú dices, hombre, lo de los años 50 con los cochazos, con los cromados, con los alerones, en fin, era una... Por eso hago un poco la ironía de una edad dorada, ¿no? Aunque luego lo que hago es desmitificarlo, pero bueno, lo cierto es que los coches de entonces eran bonitos, y los coches de ahora, pues no tanto. Bueno, para gustos colores, pero... Yo creo que nos hemos relajado en muchos aspectos de la vida, yo creo que en el diseño, y por el gusto por hacer las cosas también. No sé si compartís la misma idea. Juan Carlos, además tú eres también muy amante de los aviones de aquella época también, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que ha ido cambiándose la filosofía, ¿no? O sea, ha ido a una vida más práctica en general, las formas se van relajando en todo, todo, pues desde... Sí, si nos remontamos, pues desde la forma de vestir los propios hombres, ¿no? Con el sombrero, el sombrero desapareció y la corbata desapareció. También, también. Entonces, bueno, pues ahí se va viendo cómo todo va relajándose, ¿no? A riesgo de no ofender a ninguno del panel, y espero que tampoco a ninguno de nuestros oyentes, porque veo que en el panel, por lo menos todos todavía tenemos dónde meter el peine, pero cuando se ven las imágenes de aquella época también, y mi mujer suele decirme, es que en eco no se ve, y no son imágenes de... No me refiero solamente a las imágenes de estudio, donde están los cuatro en el setting ni demás, sino imágenes de exteriores, donde es imposible controlar una calle neoyorquina, por ejemplo, en los años 50, por ejemplo. Imaginaros que eso, que habrá parte del casting, pero hay gente también que se cuela por ahí y es imposible hacer una selección de todos. Quiero decir que es bastante representativo de lo que probablemente sería la sociedad de entonces, y ves que la gente no ves un calvo, las cosas como son, no ves un calvo, y tienen todos una figura que bien quisiéramos tener hoy en día, ¿no? Y entonces dices, pero ¿qué ha pasado con nosotros? Tanto los coches como las personas, lo que dices, Juan Carlos, yo creo que nos estamos relajando... Se han relajado las... Bueno, se le da menos importancia al respecto, ¿no? Bueno, pues nada, el próximo... Como aparte de lo que hemos considerado, pues, nuestro ámbito de vida. En el próximo programa, todos con batín, ya sabéis. Todos con batín, todos con batín, la elegancia. Manuel, eso la llevabas tú, el único... Ojo, ya me he reído, ya me he reído. Mira, ahora iba a hacer mención a nuestros oyentes, que la verdad es que son unos cachondos algunos de ellos. Y este Armando Metar decía que felicitaros a todos y agradeceros por este nuevo programa hecho de una manera tan amena. El batín de Manolo, triunfa, pone. Yo he visto TCPs que se ponían algo así como una bata o delantal, pero todo un piloto con batín, esto es insuperable. Se pondrá de moda, dice. Pablo, que hace virajes hacia las artes plásticas también, Pablo. También te cae. Pero bueno, ahora, en cuanto al batín, Armando... Como diría Juan Carlos, es un cachondo, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que, oye, es un punto de elegancia el programa, ¿eh, Manuel? Bueno, Manuel, ya lo decíamos. Alguien tiene que ser el que le dé un poco de... ¿Eh? Un poco de elegancia esto. Eso que no me puse el fular, ¿eh? Eso. Eso que no lleva el fular puesto. Bueno, ya llegará. Yo me acordé, cuando vi el batín, me acordé del pañuelo que utilizaban en Inglaterra para volar. Ah, también. Se lo llevaron el pañuelo. Es que Felipe se compró en su día, cuando estuvimos en Dursford la última vez. Y digo, falta el famoso pañuelo inglés. Pues Juan Carlos, que te lo preste, ya sabes. Nos lo luces en el siguiente programa. También ya, en fin, haciendo algo un poco más de mención a lo que nos decíais vosotros, los oyentes, bueno, pues hablabas también de que está Armando, me refiero, ¿verdad? Armando, no sé si al final estaba, según hablaba, leyéndote. No me contestabais, no me contestabas en tu caso a la pregunta, pero sí lo han hecho. Luis Latorre, una vez más, Luis, gracias por seguirnos. Otro tanto, José López, también contestando a la pregunta del concurso, del anterior concurso, 38, y Carlos también. Bien, vosotros tres, yo creo que Manuel, Pablo, hablábamos antes de entrar al programa, antes de que engancháramos con Juan Carlos, que casi, casi, yo creo que los tres son merecedores del premio. En un principio, bueno, ¿qué os parece? Sí, sí, por mi parte, ningún problema. Yo creo que sea que... ¿Juan Carlos? Sí, sí. ¿Y Pablo? ¿También, verdad? Sí, sí. Venga, pues, tanto Luis Latorre, como José López, como Carlos, los tres os habéis hecho merecedores del premio, ahora os acordáis que es el dosier, dosier de aviones feos por parte de Manuel Represa, y también, también, os acordáis de los famosos, espera que los saque yo por aquí, parezco ahí el de la tele en casa, esas cosas, pero bueno, los parches también, los parches, que yo creo que ya dos de vosotros, creo que Luis y... No, Luis, por lo menos, creo que Juan Carlos... Luis los tiene ya, sí. Luis los tiene ya, ¿verdad? Pero bueno, oye, si sigue concursando, seguirá teniendo más parches. Y Carlos, que también, Carlos, que también creo que tiene parches ya, y alguno de estos seguro que también tiene algún dosier de Manuel también. O sea que, bueno, oye, mira, ir participando y... Yo, más que repetir los parches, vamos a dejar que acumulen puntos, esto va a ser como dos puntos, que acumulen puntos y consigan un polo. Y consigan un polo. Sí, que lo agradecerán más. Lo agradecerán más. Oye, pues lo que vamos a hacer es más que... Voy a mirar, vamos a mirar, porque esto, sabéis que se está haciendo un poco así a salto mata, pero bueno, ya lo iremos, ya lo iremos, ya le iremos dando forma. Decimos que estamos en el programa 39, cuando vayamos por el 150, ya esto ya parecerá un programa. Entonces, lo que sí, las camisetas famosas, estas que yo ahora estoy luciendo, con el logo del Aeroclub y tal, que está muy bien. Son polos, la verdad es que son polos bastante decentes, y no lo digo porque sean nuestros, digo que son polos que están bien, vamos. Y además creo que Juan Carlos es el artífice, ¿verdad?, de los polos. Yo creo que él se aseguró de que fuera de una calidad menos decente. Y tenemos varios en el Aeroclub, es verdad que las medidas... Yo no sé qué pasa últimamente, que o vienen todos los polos de Yanquilandia, pero el M es un LX o el XXL, y creo que son más batines también, más batas que polos, Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, pues el miedo que tengo yo es de embutir a nuestros oyentes, Juan Carlos, entonces, de embutirlos o que vaya que parece que lleven una sotana, a ver si acertamos con... Bueno, que marquen musculines, que es lo que se lleva ahora el Cobra Kai. Vale, vale, pues nada, Luis Latorre, José López, Carlos, por de pronto el dosier lo tenéis, y luego, a ver, los parches José López, que no los tiene, los tendrá, y los demás, pues, o los traeis incluso, a ver si podemos conseguiros también los polos, ya veremos. Vosotros ir concursando, ir tomando parte, y nosotros iremos haciendo lo posible por satisfaceros y daros algún premio. Bueno, por otra parte, antes de empezar y entrar ya de lleno en lo que es el tema del programa de hoy, también teníamos a otro oyente que nos hacía referencia en uno de estos vídeos que ya colgamos en su día, y Juan Carlos, y te digo a ti porque ya llevamos desde el programa número uno, y no sé si te habrás fijado que siempre ha tenido mucho tirón, siempre ha tenido mucho tirón en el tema de ULM, de ULM, te digo porque el vídeo ya está alcanzando casi los 2.000, que para nosotros, dentro de, como siempre decimos, dentro de que este es un podcast, porque el YouTube no es nuestro, digamos, no sería nuestro entorno natural, pero aún así llegar casi, pues, a las 2.000 visualizaciones en un podcast y tal, y con comentarios al respecto, y gente que aún sigue interesándose, porque en este caso Iván Ojeda nos escribía diciendo que deberíamos de hacer un programa acerca de la licencia de LAPL, que es el de Light Aircraft 5 License, que es el de curso de piloto de aviación ligero, que es una modalidad, una licencia que entró en vigor en 2015, es decir, muy reciente, muy reciente, y yo no tengo mucha idea, ni de dónde, ni cómo, ni... Eso, igual Sergio nos puede ayudar más, Sergio Monzón, nos puede ayudar porque como él ha estado de instructor, de autogiro, y ahora está de planeadores, yo creo que igual tiene más conocimiento del mundo de ULM que nosotros. Sí, sí, eso seguro, eso seguro, y así lo haremos. Y Iván, decirte que puedes hacer ya referencias, si vas al catálogo de vídeos que tenemos nosotros colgados ya, el de Sergio Monzón, es verdad que te va a ayudar bastante en ese tema. Luego también hay un par de programas sobre ULM, no de este en concreto, yo no sé si Monzón hizo referencia en ningún caso a esta nueva licencia, creo que no, pero cuando le tengamos de vuelta, y en ello estamos, le haremos, le preguntaremos a ver qué es... Bueno, lo que está claro es simplemente que el mundo de ULM obviamente es mucho más accesible. A ver, y yo... Eso es, eso es, yo eso es lo que veo, ¿no? Que dentro de la aviación, que ya es un mundo de por sí caro, pues el ULM es lo más accesible. Pero yo creo que en general la gente que nos aproximamos a la aviación tampoco es... Pues nos gusta saber y nos gusta conocer de todo, ¿no? Independientemente de que no te puedas comprar un Spitfire, pues te gustan los saberes de combate, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, pero bueno, pero cuando tiene... Es verdad que hay muchísima inquietud en el mundo de ULM, pues porque hay muchísimas... En los últimos mitos, ¿no? Eso es. Vaya, por Dios, tenemos ahí a invitados. Sí, Juan Carlos, no te preocupes. El autogiro, el programa, por ejemplo, 18, ¿no? Que ya te digo que va por mil visualizaciones o el... Digo una comparativa. ¿Esto quiere decir algo? ¿Quiere decir nada? Bien, es decir, nosotros hacemos referencia a los números que nosotros damos. Entonces, dentro de los números que nosotros damos, que son, pues bueno, los que son... Y por ahora, por lo menos, son los que son. Y bueno, pues dentro de... Aparte de las visualizaciones, las descargas de iVoox. Eso es, eso es. Bueno, estamos viendo solo la parte de YouTube. Vale, vale, vale. Van de la mano, ¿eh? Van de la mano, ¿eh? Yo cuando... Mira, fijaros que estamos vendiendo un poco hoy el programa, estamos vendiendo un poco el producto que tenemos en casa, pero yo creo que hay que hacerlo. Tanto el de Manuel como el de Pablo, como el nuestro, de vez en cuando. Para eso estamos aquí también. Vamos a hacer de primos y, oye, también invitaros a que echéis una ojeada a todo lo demás que se ha hecho. Y en iVoox, que es donde... La verdad es que a mí me ha sorprendido que ya este programa, por ejemplo, el de Antonio Rubirri, padre, ya va por encima de los 300, que para iVoox creo que es un muy buen número. Pero, por ejemplo, este que te decía de ULM, pues va por 235 también. Quiero decir que hay mucho interés, mucho interés en el tema este del ULM. Entonces... Después tenemos una parte ciega, que lo hemos estado comentando otros días, Apple Podcasts, porque todos los eVoox se replican automáticamente en el mundo Apple, pero no somos capaces de acceder a las estadísticas. Entonces, bueno, pues esa parte, la parte que está por Apple, no sabemos el seguimiento que tiene. Eso es. Y el miedo mío era que, aunque sean dos los comentarios que se hayan hecho por parte de los podcasts de Apple, que yo no los pueda contestar, porque es que no tengo acceso a ellos, me daría mucha pena que sí. Porque en el mundo, me imagino que... Pero bueno, yo en principio igual, yo creo que comentarios no hay, pero... Porque me llegarían a mí, entiendo. En cualquier caso, cualquier persona que lo escucha a través de Apple, sabe que puede dejar sus comentarios en la parte de iVoox o en la YouTube. Vale, igual, probablemente así, probablemente así sea. Muy bien, de acuerdo. Pues nada, ya le hemos dado un repasito a lo que es el... Ah, bueno, sí, yo creo que los comentarios de los oyentes, más o menos, creo que había alguno por parte en iVoox. Había de Chrome, que nos felicitaba, Juan Carlos, desde Plataforma, ¿no? ¿O desde dónde era? Nos decía, hola, desde... Entonces, me imagino que será piloto también. Y digo, Chrome, muy buenas, un saludo desde la rampa de iVoox. O sea, que imagino que será algún piloto comercial, será, ¿no? Imagino. No, no lo sé. Bueno, yo vi lo de la rampa de iVoox, pero no sé exactamente si era algún trabajador del aeropuerto. Ah, bueno, o puede ser un trabajador del aeropuerto de iVoox también, por supuesto, de Loyo. Pues muy bien. Manuel, Pablo, ya estáis con las pilas cargadas, puestos y dispuestos. Pues aquí estamos. Venga, pues vamos a darle caña al asunto. Lo único, vais haciendo la entradilla, si queréis, o vais presentando el tema. Yo lo que voy a hacer es... ¿Con quién empezamos, entonces? ¿Con Pablo, Manuel? Si queréis, empiezo yo introduciendo un poco el tema. Muy bien. Y luego Pablo nos da la clase magistral, que es el que... Venga. Que así sea. Que así sea. Ahí, Pablo, ahí tienes la pelota sobre tu tejado. Ya verás. Defiéndete. Espera, Manuel, te voy a preparar las... Bueno, vas introduciendo y te voy sacando los links que me pasabas. Sí, puedes empezar con el de From Russia With Love, parte 4, que es el que, para ilustrarlo, yo creo que puede quedar mejor. Vale, pues aquí mismo lo tengo, con lo cual... Empiezo a compartir... Y creo que lo tienes ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está. Si te vas un poquito para abajo verás los primeros aviones. Porque en ese post lo que hay es un poco, al principio, es un follón de las fábricas, las factorias británicas y de cómo se reorganizaron en los años posteriores a la guerra. Pero un poquito más abajo, pues verás. Porque hoy hablamos un poco, pues eso, del copieteo, del espionaje, de por qué los rusos o los soviéticos, los norteamericanos, franceses también, británicos, pues bueno, pues se copian todos unos a otros, ¿no? Entonces, esto es así, pues porque, bueno, pues muchas veces es que no puede ser de otra manera, ¿no? Porque cuando mucha gente me dice, es que tal avión se parece a tal otro y tal, y bueno, es que vivimos sumergidos en un mar, ¿no? De moléculas, de aire y la física es la que es, no vas a hacer un... Claro, al final todo se parece, ¿no? Los coches, ¿no? Se parecen todos, pues los aviones, al final, depende del propósito del avión, se parecen todos un poquito. Pero hay algunos que son escandalosamente parecidos, ¿no? Y, bueno, y no solo aviones, o sea, también tenemos el caso de los motores, ¿no? El famoso motor del Mirage F1, el ATAR 09K50, que comentábamos algún día aquí, bueno, pues es un avión, es un motor que los franceses lo tienen como suyo, pero en realidad es una derivación de un motor BMW del Messerschmitt, ¿no? Del primer reactor, el cazarreacción, ¿no? El 262, no sé, el motor Klimov VK1, que equipaba el MiG-15, es una copia descarada del Rolls-Royce Nene. Misiles también se han copiado, se han copiado muchísimos misiles, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, la V2 alemana se ha empleado para, tanto por soviéticos como norteamericanos, para hacer luego otro tipo de cohetes y misiles, y, en fin, hay un montón de cosas. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, en esta fotografía tenemos el copioteo descarado del B-29, ¿no? El B-29, un avión norteamericano, el primer bombardero nuclear de la historia, y, bueno, los soviéticos lo copiaron y le dijeron, vamos a llamarlo Tupolev, ala, Tupolev 4. Y, como veis ahí, pues, bueno, pues es una copia descarada, pero, bueno, no es el único ejemplo. Ahí tenéis un poquito más abajo también el Suhoi, el T4, que lo comparo con el XV-70, con el Valkyria, y, bueno, también tiene un parecido bastante razonable. Un poquito más abajo tenéis ahí el Concorde y el Tupolev. También se copió, ahí nos ha salido la fotografía del Suhoi del T-50, pero realmente es muy parecido al F-22, ¿no? El T-50, el que llaman el Pac-Fa famoso, ¿no? Es muy parecido al F-22. Un poquito más abajo tenéis el Jack, el Jack 38 y el Harrier, que también se parecen mucho, los dos de despegue vertical y, bueno, pues, un poquito más abajo tenéis al MiG, al MiG-15 y el F-86. Las alas muy parecidas todas, pero, claro, al final, si te vas para atrás, dices, bueno, esas alas vienen del avión alemán, del Messer Smith, ¿no? Bueno, mira, ahí te dice el Buran, el Buran y el Space Shuttle, que son muy parecidos también. Del Buran, antes de seguir, Manuel, tengo una curiosidad que contaros, probablemente vosotros ya la conozcáis, pero en esto que el Shuttle ruso me interesaba mucho, pues porque, no sé, la carrera espacial me encantaba y me sigue encantando ahora menos, pero, bueno, cuando estaba en el transbordador funcionaba, pues me gustaba, ¿no? Y mirando el Buran encontré unos vídeos donde el Buran despegaba, despegaba, rodaba y despegaba por sus propias, con dos motores añadidos pequeñitos, ¿eh? No os penséis que le añadían grandes motores y era un despegue del Buran desde, pues despegaba y aterrizaba. Claro, siempre se ha sabido que es un planeador que planea si va a toda leche, porque incluso como planeador, el transbordador, pues es una mala bestia, ¿no? Entonces eso tiene que ir rápido para que pueda planear lo más mínimo, pero el Buran, hay imágenes, todavía lo podéis sacar en internet, si queréis, en YouTube, donde veréis cómo el Buran despega con sus propios motores y no son motores gigantes, ¿eh? Son dos motores acoplados al pulo del avión cerca del pavión trasero y la verdad es que despega y aterriza como un avión normal. Con lo cual yo me quedé flipado, Manuel, no sé si, Pablo, conocíais esto, Juan Carlos, pero... Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y yo pensaba que semejante mamotreto no podría levantar vuelo por sí... Pues oye, pues con dos motocitos... Pero no es capaz de poner entrar en órbita, ¿no? Hombre, no, 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 no. Era, me imagino que para probar el modelo de avión... No, no, en órbita no, en órbita no, pero para hacerlo posible. Pero así como el shuttle, hemos visto todas las imágenes de cómo se descolgaba de lomos de un 747 para efectuar las pruebas de... Imagino que... De planeo, de... Bueno, planea lo mismo que una lavadora, o sea que... Sí, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo con la lavadora. Exactamente lo mismo o que casi casi o que la estirman también, ¿no? La estirman también baja bastante, ¿no? Cuando se le corta ahí los gases, Juan Carlos. No, baja cuando bajas el morro. Baja cuando bajas el morro, vale. Vale, vale. Pero bueno, el caso es que todos hemos visto las imágenes del shuttle... A mí de aquí, esto me pareció un sacrilegio, pero bueno, es por una afección como sentimental. Digo, comparar el Sabre con el MiG-15... Mi F-86, ¿cómo lo vas a comparar con ese engendro y tal? Y yo, por supuesto, dice... No, pero... No, pero es un tema de cariño a un avión. Dice que no, que no me lo puedes comparar con nada, es él. Pero bueno. Comparte, luego os contaré un par de cosas y tienen más cosas en común de lo que parece, ¿eh? Seguro. Sí, sí, son cosas muy curiosas que luego Pablo nos va a contar y veréis que efectivamente... Pero bueno, esto solamente es por hacer una... Para daros una idea, ¿no? De lo que es, pues eso, la técnica de cada momento, ¿no? Lo que era un F-86 o un MiG-15 entonces. Mira, ahí abajo, por ejemplo, tenéis los aviones más modernos que se parecen mucho también. El MiG-29 y el F-14, aunque uno tiene geometría variable y el otro no, pero bueno, veis que son dos colas, tiene un morro parecido, en fin. Un poquito más abajo tenéis los bombarderos, el Tupole 160 y el B-1 y los Galaxy con los Antonov 124. O sea, que cuando haces un avión para un propósito determinado, la física es la que es, ¿no? La física es la que manda, ¿no? Es como dices, bueno, pues es que la Fórmula 1, todos los coches son iguales. Bueno, es que es lo que manda, es que si no, no corre, si no, no compite. Porque la física es la que es, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay poco margen, ¿no? Muchas veces cuando quieres hacer un avión, dices, bueno, es que tengo poco margen. Si quiero que corra, tiene que tenerla en flecha. Y si quiero que haga esto, pues, o que sea de carga, pues tiene que tener esta anchura o esta altura, que es lo que hay, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Luego Pablo nos comentará cosas, ¿no? De espionaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, en una de las entradas que tengo, cuando hablo del motor del Rolls-Royce, del Mene, que lo copiaron descaradamente los soviéticos, pues me comentaba Pablo un día que, pues eso, que se hizo la ingeniería inversa, la famosa ingeniería inversa, se hicieron con uno de los motores y cuando visitaron los soviéticos, las fábricas británicas, incluso se decía que algunos de ellos eran espías y llevaban a las suelas de los zapatos, llevaban una especie de pegamento para que las minutas de la metalurgia se pegaran ahí y luego las pudieran analizar con el microscopio y ver el tipo de aleación para los álabes del motor y todas estas cosas. O sea, que son cosas muy interesantes. Entonces, ¿os acordáis del famoso misil también, ¿no? Del Sidewinder, ¿no? El 9L, ¿no? El 9L, bueno, y los anteriores, los primeros que se lanzaron. Bueno, pues todos estos son muy parecidos a los famosos atoll soviéticos, ¿no? Hay una historia que también cuento en el blog, que fue, pues eso, que el misil, la primera vez que apareció, el Sidewinder, pues era un arma secreta, nadie lo conocía, hasta que una vez se disparó uno y falló, falló. No explotó, le dio, le dio al avión, a un Mi-15, me parece que fue, y le entró en un ala y no explotó. Y entonces, claro, el piloto, me parece que era un vietnamita, pues estaban en la guerra de, no me parece que era coreano, era un coreano, y bueno, pues aterrizó con él. Logró aterrizar con él y acto seguido, pues los, se mandó, o los chinos lo mandaron a Rusia, ¿no? Y entonces ahí, pues hicieron la ingeniería inversa, y de ahí salió el famoso atoll, ¿no? En lados soviéticos, una copia descarada a través de ingeniería inversa. O sea, que casos hay muchísimos, ¿no? En la historia de la aviación. Bueno, yo lo dejo ahí, y ahora Pablo nos contará cosas muy curiosas, ¿no? Que él sabe todo esto mucho más que yo. Y antes de saltar a donde Pablo, que ahora nada más te voy preparando, Pablo, tú así aprovecho para ir preparándote tus ilustraciones, lo que me has mandado, decir lo que decía Juan Carlos, un poco Manuel también, ¿verdad? Que hay gente que se niega, se cierra en banda, y está casi, casi, no sé, como muy aguirado, ¿no? Cuando se le insinúa casi, algo tan obvio como lo que estamos viendo ahora, que a mí me parece casi, casi que salta a la vista, ¿no? Que eso es así, que se copian modelos, obviamente, pero hay gente como que está tan, tan acerrado a un modelo de avión, o le tiene tanto cariño, o no sé cómo llamarlo. Cuando tienes la proximidad sentimental a un modelo, dices, no, no, esto no es, no. Es que, ¿con qué ojos lo estás mirando para ver que son parecidos? Es que no lo entiendo. Pero te das cuenta, porque yo estuve investigando el asunto un poquitín, cuando planteamos que ese sería el tema a tratar, y miré en la web a ver qué se cocían, si es que era verdad o no. Yo nunca le había puesto demasiada atención, porque yo daba por hecho que eso era así. Y que va, había gente que ni para atrás, que eso, que no, como eso no es una copia en absoluto. ¿En qué se parece? De hecho, cuando he hecho la entrada y el programa, ponían como ejemplo, un ejemplo un poco forzado, es verdad, la del MiG-21 y la del Phantom, que aunque coinciden en el conflicto de Vietnam, pues, hombre, igual no era el mejor de los ejemplos. Pues ahí sí se ve, desde luego, que son dos aviones que pudieron entrar en conflicto, que no tenían nada que ver con el otro, pero por lo demás, son cosas obvias, y la gente, que no, no hace razón de mucho cuidado. O sea, que cuidado con estas cosas, que la gente, lo que dices tú, donde pone el corazón, ojo con esas cosas. Pues nada, voy compartiendo ahora sí. Pablo, me dice si está ok. Sí, perfecto. Esta me viene al pelo para empezar la humilía. Adelante, Camilo. Pues, tanto Manolo como tú, habéis dado dos cosas muy importantes a propósito de todo el asunto este, de original y copia. Porque, a ver, Manolo lo ha dicho perfectamente, en el sentido de que, en fin, la física manda, ¿no? Lo que pasa es que, también es lo que tú dices, Eneco, las cosas no son a veces lo que parece. Y ahora, no sé, voy a intentar, a medida que lo voy explicando, cómo se mezclan unas cosas con otras. Es decir, efectivamente, las necesidades de diseño y la física y la ingeniería mandan e influyen en la forma de los aviones, en su configuración. Pero luego empiezan también a influir otras cosas. Y ya la veréis. Yo he intentado clasificar un poco todo el tema este de copia. Porque, en fin, la técnica ha sido, pues voy a empezar así un poco de memoria, a acordarme de aviones que se parecen entre sí. Pero para intentar clasificar y llevar con un poco de orden el tema, he hecho varios grupos de aviones que se parecen entre sí. Entonces, el primer grupo que me ha salido, esto es terminología propia, ¿eh? O sea, es un poco tipología de andar por casa. Me sale un primer grupo que sería el de función. Es decir, lo que ha dicho Manolo, de que la física y la ingeniería mandan. Aquí tenemos un ejemplo que es un poco también el padre de toda una generación de aviones, que es el que se ve ahí en la ilustración, en el extremo superior izquierdo, que es un diseño del famoso Kurt Tank alemán, de la Focke-Wulf. Y ese, de alguna manera, es el padre de la primera y segunda generación de aviones reactores de combate, con ala flechada. Entonces, el TA-183 Huckelbein no llegó a volar, se quedó en prototipo, no sé si llegó a construirse, pero la idea y los conceptos básicos, pues, luego se, en fin, influyeron decisivamente. Y aquí es donde ya empieza la cosa a ponerse interesante, porque el primer ejemplo claro, si lo veis, en el extremo superior derecho, es el PULKI-2 argentino, el segundo caza-reacción de fabricación en Argentina. Y ese, desde luego, el linaje, en fin, no hay ninguno de dos, porque es que, de hecho, era el propio Kurt Tank el que se fue a Argentina y, con la ayuda del patrocinio de Perón, pues, en fin, intentaron desarrollar una industria militar propia. Y el PULKI-2, bueno, pues, si el diseñador es el mismo, lógicamente se va a aparecer a su ancestro, a su padre inmediato, que es el TA-183. Entonces, no es una copia, sino que es un desarrollo, o sea, es un hijo directo. Primer grado, línea recta, diríamos, en términos de sucesión. Pero es que el diseño ese, como consecuencia de la derrota de los alemanes y del aprovechamiento que hicieron las potencias vencedoras de toda la tecnología, luego va a influir, pues, bueno, potencia vencedora no, pero algo sí que aprovechó en el SA-29 TUNAN, que también se ve claramente que está cogiendo elementos del TA-183, o el que ya habéis mencionado y que Manolo también ha sacado en el logro y ha comentado, el MIS-15. O sea, que si os fijáis la configuración, física manda, hay una serie de requisitos, pero a partir de un diseño básico, que se amolta mucho a las necesidades, luego se va desarrollando. Entonces, hay aquí un ejemplo de, digamos, genealogía con unas gotitas de espionaje o unas gotitas de aprovecharse de la tecnología alemana. En fin, aquello del paperclip, que también lo ha sacado Manolo, de la V2 y de toda la tecnología alemana de la Segunda Guerra Mundial. O sea que ya vemos que las cosas ya empiezan un poquito a complicarse. Pero hay una genealogía, en este caso hay un árbol genealógico y cómo influye. Y si me apuráis, prácticamente todos los cazas de primera y de segunda generación, el esquema lo van a repetir. Es decir, la toma en el morro, las alas en flecha, el fuselaje más o menos cilíndrico y luego el empenaje de cola y ahí es donde ya puede haber más o menos variaciones. Pero en el caso del Punky 2 y del MiG 15, pues se ve que es bastante parecido. Y me sabe mal Juan Carlos, porque es que el Sabre F86 también acaba bebiendo del ala en flecha. Porque empezó como un patito feo, porque empezó con el FJ-1 Fury, que era un cazanaval bastante feucho, rechoncho, de alas rectas y digamos que el cruce genético con el TA-183 y con la tecnología alemana de alas en flecha pues le sentó muy bien. Y entonces, lo que era un patito feo se convirtió en un bonito cisne. Pero tienen un padre común. Este sería, digamos, el primer grupo que es el de función. Este también es un ejemplo curioso. Este a lo mejor sorprende. A mí desde luego me sorprendió. Porque este yo no lo conocía. El de la izquierda es un avión bastante oscuro de finales de los años 30. Es un Gloss TRF-5 y el de la derecha, pues en fin, creo que todo el mundo, todo friki de la aviación, pues lo reconocería. Es el Mitsubishi A6M-0. Entonces, yo también, yo al Gloss TRF-5 no es que lo conociera mucho, pero claro, te pones a navegar por internet y un día te lo encuentras y se suscita la duda de si pudo influir en el diseño del cero. Yo diría que sí. A ver, Kilos A. Pero, digamos que sería otro ejemplo en donde la función influye en el diseño. ¿Por qué? El Mitsubishi ya tenía su propia historia. Tenía el antecedente de la A5M que era menos desarrollado y digamos que es una evolución. Tenía su propio padre, tenía su propio linaje, vamos. Y el Gloss TRF-5 en realidad era una respuesta, una propuesta del gobierno británico de un caza ligero con motor radial. Y entonces, ante unas determinadas necesidades, el diseñador responde con unas determinadas respuestas, ¿no? Y entonces, posiblemente, sin que haya ninguna conexión entre los dos, casi seguro que no la hay, sale un producto muy parecido y entonces, en fin, ahí ya la imaginación es libre, que si los japoneses copiaron a los ingleses, pero parece ser que en este caso no lo es. También hay que decir una cosa. También hay que decir una cosa. A veces pensamos que la industria aeronáutica, y esto ha pasado desde el primer momento, son como compartimentos estancos y no lo es. Es decir, los ingenieros viajan de un país a otro y se contratan de un país a otro. No lo he puesto aquí, pero hay dos aviones contemporáneos del Gloucester y del Suvisi que se parecen casi como dos gotas de agua y es porque hubo colaboración industrial. En Estados Unidos, la caza Sebersky hizo uno de los primeros cazas monoplanos modernos de construcción metálica, tren retráctil, que era el Sebersky P-35, que ese de alguna manera acabaría evolucionando y podemos encontrar sus genes en el P-47 Thunderbolt. Pero el caso es que parece ser que los Sebersky colaboraron con los italianos y hubo un avión italiano, no te he subido la foto, tampoco para no, en fin, para no hacerlo ya más pesado, que es el Regener 2000, que es prácticamente una copia del Sebersky P-35, son cazas italianos de principios de la Primera Guerra Mundial y se parecen porque parece ser que hubo colaboración industrial y lo de la figura de compartir ingenieros es bastante frecuente, es decir, tú necesitas la formación, necesitas el personal cualificado y te vas donde lo encuentras, lo contratas y lógicamente eso determina que se acabe pareciendo los aviones porque los han diseñado gente que ha podido trabajar en distintos sitios, bueno, antes teníamos el ejemplo de Kurt Tank, aunque quizá ese, digamos que la movilidad laboral está motivada por otras razones. Pero bueno, en este caso el que muestras es la 6M0, Giro Orinkoshi, que es el diseñador, sí viajó, pero viajó a Alemania, a Alemania sí que era el colaborador, ¿no? Pues, por eso que, a ver, está muy bien presentado en una película de dibujos animados. Sí, la de Miyazaki, cuando sopla, cuando se alza el viento. Sí, exactamente. Hablado de ella, ¿verdad, Manuel? Y ahí se ve muy bien el viaje de Orinkoshi a Alemania, sobre todo lo que es el choque cultural de lo que él consideraba un Japón retrasado y tal, y una, y entonces, pues, una Alemania pujante. Sí, efectivamente. es muy oportuna la observación porque es que ves que hay un flujo de conocimiento y de influencias y entonces no puedes decir que hay una pureza, una pureza total. Aquí, cogen conocimientos y luego los conocimientos se viarten en el avión y tiene que haber parecido. Lo que pasa es que el horizonte temporal del British, el Gloucester, ¿cuál es? Por situarlo. Pues, mira, es un poquito anterior al cero porque el Gloucester, me parece que el primer vuelo es de 1937 y era un requerimiento del gobierno británico para ver si se podía hacer un caza ligero más avanzado que el Gloucester Gladiator era biplano y entonces tenía que ser monoplano, motor radial y con un armamento bueno, lo que entonces era un armamento bastante ligero. La idea era que llevaban un par de metralladoras del calibre 303. Lo que pasa es... Pero no vuela hasta primeros del 39. Sí, sí, o sea, sí porque de hecho me imagino que serían los últimos momentos del A5M que tenía el tren el tren fijo y el A6M pues no deja de ser una evolución mucho más depurada. Ya es tren retráctil, la cubierta del motor, el armamento es mucho más potente. El Gloucester lo que pasa es que no fue a ninguna parte, hicieron un par de prototipos porque resulta que el Hurricane y el Spitfire con motores en línea eran la... en fin, era lo que marcaba tendencia. Eran mucho más potentes y para lo que se supone que iba a ser el trato de operaciones en Europa el motor en línea. El V12 refrigerado por líquido pues era digamos el patrón el patrón oro. Entonces el Gloucester no pasó de la fase de prototipo porque evidentemente los hermanos mayores de Hurricane y Spitfire pues le dejaron sin sitio. Y ahí se ha quedado esa curiosidad y ese parecido un poco un poco mosqueante, ¿no? No, yo he aparecido parece que es el mismo avión. Yo también estoy, Pablo, por decir que yo no sé cuál fue el espionaje que se dio aquí si es que se dio alguno pero sinceramente es que parece el mismo, es increíble. Es increíble la significación. Me da casi casi que el inglés no la aprueban en el avión y cabreado como una mona y te lo vieron los propuestos. A ver, Juan Carlos, si alguna conclusión de la charla que se puede sacar y ya se va viendo es que nada es lo que parece porque efectivamente ¿quién te dice a ti que...? A ver, eso es muy malo. Después no sé si vas a hablar de la venta de los motores británicos a los soviéticos que terminan apareciendo en Corea, ¿no? No te voy a hacer un spoiler, pero... No, pero... Pero ese tema es muy, 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 curioso, ¿no? Divertido y divertido. Divertido... Bueno, a los americanos no les pareció tan divertido. No, vale, vale. Divertido y que la habían vendido solo para propósitos civiles. Sí, sí, sí. Pues ya os anticipo ahora cuando Eneko empiece a poner las fotos que dentro de... Esta es una curiosidad, esto es una especie de guiño a... En fin, al ingenio español. Este no es un caso de copia. Lo que pasa es que es un proyecto de los años 60. Este es el hispano aviación 500 a la CRAN, que este sí que no llegó ni siquiera a la fase de prototipo, hay fotos de maquetas, pero si os fijáis, mirad la disposición de los motores donde está. ¿Y a quién diríais qué podría inspirar? Por la parte del Sukhoi era 20... ¿Qué era? No, 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 no te tienes que calentar tanto la cabeza, mira los motores donde están. A ver, a ver, a ver, Eneko. El famoso a 10. ¿A 10? Sí. O sea, no creo... Sí, eso es, eso es. Pero, ¿cuál es el Sukhoi? Corregidme, ¿cuál es el antitanque ruso de Sukhoi? Es el 25. Es el 25 Frogfood. Vale, el Frogfood, el Frogfood, eso es de... Ese también... Por favor, anticarro. Ay, perdón, 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 joder, fíjate que han pasado por aquí también, han pasado de militares y me han corregido ellos mismos, eso, les debe sonar lo de tanque, ¿verdad? Lo de tanque es de cerveza. Os pega en todo el oído, ¿eh? No, pero es horroroso. Y eso que me he aguantado con lo de tu cortina de hierro, ¿eh? El onda cero, la traducción. Bueno, bueno, Iron Curtain, ya sabes que yo veo mucho del inglés y son traducciones así, al uso, ¿eh? Al uso, sí, sí, ya, ya, ya imaginaba algo así, Juan Carlos. Me he aguantado, ¿eh? Me he aguantado tres veces. Vale, 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 pues no te aguantes, oye, no te aguantes, tú suéltalo. Venga, pues Sukhoi 25, eso es anticarro. También, ¿verdad? Pablo tiene un cierto parecido al Frogfood. A ver, es un avión de ataque, este es lo que pasa que es un avión de ataque ligero, lo que pasa es que, digamos que, no creo que sea el caso, pero, no creo que sea el caso, pero, ¿quién te dice a ti que los de Farchail cuando empezaron a darle vueltas no hubieran visto esa disposición? Porque la idea es buena, o sea, es proteger los motores del fuego antiaéreo. O como decía, o como decía Juan Carlos, que se te ponga en ingeniero como una mona porque no lo has aprobado el proyecto y se te larga... Y coge el maletín y dice, pues os vais a enterar. Exactamente. A ver, nada es lo que parece, o sea, no creo que sea el caso, pero, y las ideas Libra son y seguramente, en fin, es una manera muy racional de proteger los motores, pero, ¿quién te dice a ti que los de Farchail dicen, uy, pues mira, este proyecto desechado español es curioso, ¿no? y mira por dónde, cómo acaba. No es que sean parecidos en este caso porque este era un avión de ataque ligero, tenía que ser una especie de sucesor del Super Saeta, de ataque a tierra y de apoyo, pero, en fin, ahí queda eso, ¿no? Es una cosa, esto lo saca más que nada como curiosidad y también un poco como dejarle la semiquita de la duda de decir, bueno, a ver, Pablo, yo lo que he estado viendo últimamente que he leído bastante de Hispano Aviación y de Hispano Suiza, los proyectos de aviones que había tan bonitos en España y tan punteros y, bueno, pues ocurre lo de siempre que te llega un, en este caso, la ayuda americana que da aviones ya hechos y finalizados y tal y lo que hizo fue destrozar la industria de la, ¿no? Es lo que le, el PULKY-2 que he sacado antes es lo que le pasó a Argentina, o sea, era un avión avanzado, era caro, pero es que los americanos les ofrecieron el F-86 a precio de saldo y entonces un, en realidad es una verdadera pena porque te cargas la industria, ¿no? Sí. Que la matan, que la matan. Pues lo mismo que ocurrió cuando acabó los excedentes del final de las guerras, ¿no? De la primera y de la segunda. aviones fabricados a gran escala y la industria tuya propia que la podías haber seguido desarrollando te la han matado. Y, bueno, pues ese es uno de los grandes problemas que tenemos encima de la mesa también, ¿no? Con el desarrollo de los aviones europeos ahora y el famoso F-35. Sí. Por cierto, ahora que dices aviones bonitos, que algún día se le puede dedicar algo. El HA-300 que acabó en Egipto, pues imagínate, un caza supersónico español, en fin, una cosa... En fin, era también con la intervención del señor Messerschmitt, pero era industria nacional y era un avión bastante bonito, ¿eh? Pues tomo... Es un avión interesante. Tomo nota, Pablo, que también hemos hablado en un programa del buchón y hemos tenido aquí al presidente de una asociación que se ha fundado por la protección del buchón, quieren poner el buchón en el aire. En un momento, cuando ha saltado a Juan Carlos, pensaba que me iba a comentar que iba a hacer, que iba a comprobar de su propia mano si el Saeta, el supersaeta, Juan Carlos, ¿verdad? Era un avión digno también o no, porque... El supersaeta, yo creo que vamos a tener un supersaeta en vuelo en España y se va a poner ¿Cómo vamos a ver el vuelo? Te vamos a ver a ti en el supersaeta, que ya sé que algo tienes en la cabeza, algo tienes en mente. Bueno, yo creo que durante este año va a estar en vuelo y accesible. ¿Cuánto comía ese, me dijiste, a la hora? Digan, yo lo tenía en euros, en euros eran 600 euros de combustible la hora. ¿A lo que le tienes que sumar el mantenimiento y tal? Sí, bueno, yo creo que van a haber vuelos de una hora por día. Pues, encantado. Probablemente basado inicialmente en Burgos, porque os podéis imaginar que necesita pista. Sí, sí, el supersaeta, el supersaeta en vuelo, sería precioso. Bueno, Pablo, que ya te he interrumpido. Hombre, no, para nada. Pues, luego, a propósito, cuando me habéis comentado lo del nene, del Rolls Royce nene, como siempre, esto también es una cosa bastante curiosa. Ya os digo que hay un apartado de aviones que se parecen que yo, internamente, para mis apuntes y lo que te envían por las fotos, lo he calificado del apartado Pardillos y dentro del apartado Pardillos están nuestros queridos amigos british. Estamos haciendo una de amigos en las islas, ¿eh? Nada, hombre, nos van a dar cuidado que le llaman la perfida al bien por algo, ay Dios, nos van a dar. La perfida al bien. Mirad, otro de los apartados, digamos, de esta clasificación mía, de taxonomía, aeronáutica de andar por casa, hay uno que los he clasificado bajo el apartado de licencias, es decir, que hemos visto los de función, es decir, los que se parecen entre sí por la necesidad de la función y hay otros que es bastante evidente que es que si te concede una licencia de fabricación, pues, hombre, se van a parecer porque es el mismo avión solo que lo estás fabricando tú con permiso del diseñador, ¿no? Entonces, hay un montón de ejemplos que luego ya cuando empiezas a fabricarlo con licencia, el constructor licenciatario empieza a meterle cosas nuevas por su cuenta y puede acabar siendo un avión distinto, aunque evidentemente se parece al avión matriz. Ese nos pasa con el Canberra británico y el B57, el Martin B57 que concedieron la licencia a los ingleses a los americanos y los americanos pues lo desarrollaron y lo modificaron, lo mejoraron y coge vida propia. Aquí, sin embargo, es un caso curioso y vuelve otra vez a mezclarse, vuelve a mezclarse, aquí yo no hablaría de espionaje, aquí a lo mejor seguramente hablaría de orgullo nacional. El caso es que los japoneses a mediados de los años 60 necesitaban un entrenador supersónico avanzado, tenían el Fuji T1 que, volvemos otra vez, no dejaba de ser una copia del F86 Abre que a su vez ya hemos visto que tenía sus raíces en el T-183 y necesitaban pues eso, un entrenador supersónico avanzado y entraron en conversaciones con los europeos, con el consenso franco-británico, con el CPCAT y la idea era fabricar bajo licencia la versión de entrenamiento del Jaguar que es el que se ve ahí en la esquina superior izquierda. Pero, pero, se mezcla la política y el fuerte nacionalismo japonés, es decir, a los japoneses o a ciertos sectores de la industria y de la defensa japonesa el hecho de fabricar con licencia un avión, a ver, lo estoy diciendo y al mismo tiempo que lo digo luego se han hartado de fabricar con licencia al Starfighter o el Phantom o el F-15 o si me apuráis el Mitsubishi F-2 pero bueno, el caso es que no resultó conveniente el fabricar ese avión de entrenamiento con licencia y decidieron fabricarlo ellos mismos pero si os fijáis me da la sensación que el resultado final que es el de abajo es el Mitsubishi T-2 se parece sospechosamente al Jaguar más que sospechosamente diría yo sí o sea voy a utilizar una expresión un poco están los hijos legítimos y los hijos aquellos de las financias monárquicas parece que sea un hijo bastardo sí porque no está reconocido llámalo llámalo mejor hijo putativo está bien está bien pues sí sí entonces es que se parece un montonazo o sea entonces se dice se comenta que diría aquel que sí sí lo hemos fabricado nosotros pero que no hubo fabricación con licencia pero que desde luego algo algo hubo ¿no? porque el parecido yo creo que salta bastante bastante a la vista entonces me imagino que sepecat recibiría algún tipo de compensación bajo mano los japoneses supongo que salvarían el orgullo nacional diciendo que no eso es eso es eso es eso lo hemos diseñado nosotros sí hombre sí lo hemos diseñado nosotros y sí vamos está fusilado hasta el ángulo del estabilizador horizontal hombre sí lo único que han modificado ha sido el morro que es un poquito más estilizado sí pero además la deriva un poquito pero fíjate fíjate que hasta la caída de los motores y los motores son los mismos son los Rolls-Royce Turbomeca Dur o sea efectivamente son es más o menos el mismo avión lo que pasa es que claro el Jaguar tenía una función algo diferente ¿no? además si os acordáis el Jaguar tenía soluciones claro que no estaban puestas en este otro en el japonés nos acordáis que el Jaguar disparaba a los Sidewinder desde el Estrados del ala lo tenían montado arriba había una versión que tenía la posibilidad de dispararlos una cosa que nos llamaba mucho la atención cuando yo lo descubrí esto lo descubrí en Canarias cuando vino un escuadrón allí a Canarias a hacer un intercambio con nosotros nosotros teníamos el Mirage F1 y ellos vinieron con el Jaguar y yo cuando vi que tenían esa posibilidad de tirar el Sidewinder desde arriba desde el mitad del ala tenían un lanzador en la parte de arriba del ala y lo podían disparar de ahí ojo estas cosas británicas que hacen muchas cosas británicas las pastas y el T de las 5 y los Sidewinder desde el Estrados en fin las cosas y las cosas todas al revés que las tuercas se aprieten al revés pues eso los misiles los vamos a tirar por encima del ala no por debajo eso hace la cuña los británicos hacen cosas muy raras mira ayer por ejemplo no es de aviones es de carros de combate pero leía en una noticia que eran los únicos en el mundo creo que disparaban todavía en sus carros de combate los cañones eran rayados tenían el ánima rayada para darle estabilización giroscópica a los bus mientras que el resto del mundo hacía pues eso carros de combate con ánimas lisas son esas cosas que ellos conservan porque no sé les parece bien son muy tradicionales y dicen bueno nosotros seguimos con esto cosas muy raras cosas británicas bueno ese espíritu imperialista que tienen pero de esta salió de rositas el emperador japonés por lo menos Pablo no le echaron los trastos se hicieron con los planos del jaguar pero como que no se enteró ahí la plebe esa historia ahora a medida que sigamos hablando es que se va a volver a repetir es decir volvemos otra vez a lo mismo es como una especie de teatrillo en el que otra vez lo mismo esa frase ya la he dicho en la charla ya la he dicho un par de veces nada es lo que mira este me viene al pelo perfecto mira no será el cacir este verdad si lo es lo es lo es otra vez aquí se vuelve a mezclar todo otra vez o sea vuelve otra vez el tourmix de licencia espionaje yo sé que tú sabes que yo sé y en fin es todo una mezcla mira el punto de partida del cacir es en fin ya se sabe que en los años 60 los franceses le vendieron a Israel los Mirage 3C con el desempeño aquel tan brillante en la guerra de los seis días y lo que pasa es que los israelíes pues les dijeron a los franceses oye la vida está muy bien pero podéis hacer una versión algo menos sofisticada porque el Mirage 3C el morro llevaba un radar un filano para interceptación porque básicamente era un interceptor y los israelíes pues en fin con el tiempo que suelo hacer en Oriente Medio el caza todo tiempo el radar de alguna manera le sobraba entonces el peso que ganabas o que perdías con el radar lo ganabas en carga útil bueno entonces eso dio lugar al Mirage 5 que es básicamente un Mirage 3C bueno las toberas cambian de posición se parece al 3E un motor sereneta 9 más potente y es un caza un caza para buen tiempo y con una función de ataque potenciada porque la versión o la función de interceptor se pierde un poco bueno total que los franceses dicen de acuerdo pues lo fabricamos entonces empieza empieza el empieza el baile el baile político porque resulta que como consecuencia de la guerra de los seis días Francia que hasta entonces había tenido una colaboración estrechísima con Israel bueno también estrecha como que el programa nuclear israelí tiene su origen en Francia y sus misiles balísticos en fin son medio franceses pero Francia en ese momento con De Gaulle a la cabeza digamos que quedaba un poco mal posicionado de cara a los países árabes y entonces había que mantener las apariencias y lo que se cabrearon oficialmente con Israel y cancelaron el pedido ya tenían 50 fabricados 50 Mirage 5 lo embargaron y bueno pues en teoría Israel se quedó sin los aviones los aviones esos fabricados luego fueron a la fuerza aérea francesa y ahí se quedaron el resto de sus días vale lo que pasa es que al mismo tiempo Francia había concedido la licencia de fabricación a Suiza del Mirage 3 el que acabaría siendo el Mirage 3S por cierto eso de que los suizos son muy eficaces ahí también hubo un escandalazo también hubo comisiones en fin la historia del Mirage 3 en Suiza también merecería una historia aparte pero bueno el caso es que lo que son los suizos expertos es siempre en manejar tela Pablo eso lo hace muy bien pues ahora verás porque la historieta que os voy a contar tiene algo de eso y tiene algo de teatrillo porque los israelíes en realidad lo que aspiraban era a fabricar el Mirage con licencia pero como consecuencia del embargo y de que en fin Francia se supone que se había peleado con ellos porque habían ocupado habían ocupado el Sinaí el Cisjolania Gaza en fin y había que mantener las apariencias con los países árabes pues en teoría además de embargarle los aviones no les dejaron fabricarlo con licencia bueno pero el caso es que a principios de los años 70 los israelíes empiezan a fabricar el Mirage con licencia y es el Nesher que es básicamente un Mirage 5 entonces la pregunta es ¿de dónde han sacado los franceses perdón los israelíes los planos? bueno aquí ya empieza el teatro de la confusión la historia oficial era que en fin ya está el Mossad y en fin puede que haya también alguna bella espía y suiza por medio el caso es que se dice o se dijo en un momento que los planos los habían sacado untando a un ingeniero de la fábrica suiza que lo fabricaba y entonces que habían sacado de tapadillo los planos de suiza y entonces por la puerta de atrás se pusieron a fabricarlo en teoría sin pagar licencia a los franceses y con los planos que habían digamos sacado de estrangis a través del empleo del ingeniero suizo parece ser parece ser yo por lo que he podido leer después que a ver mentira en realidad los planos se los habían dado a los franceses pero había que montar todo el tiberio este para mantener las apariencias es decir Francia tenía que seguir diciendo que estaba enfadado con los israelíes pero en realidad les estaba les estaba ayudando y el caso es que todo salida Shakespeare digo que esto es vamos es que es un juego de engaños todo por eso nada insisto una vez más y ya no sé cuántas veces lo he dicho nada es lo que pasa entonces el caso es que una vez en Israel el mirás israelí cobra vida propia porque entonces es del Nesher ya pasas al FIR que básicamente es el mirás con el con el General Electric J79 vamos un mirás con motor de Phantom y luego a partir de ahí bueno evidentemente los parecidos en fin o voy a decir de dónde sale el parecido y luego el FIR a su vez también por ese juego de apariencias donde hace punta esa hace hace punta la idea en Sudáfrica es decir son las soluciones tecnológicas desarrolladas por los israelíes aterrizan en Sudáfrica que a su vez oficialmente no podía recibir ayuda exterior por el bloqueo del apartheid y allí se desarrolla el cheetah o sea hay una serie de concatenaciones y al final resulta que del mirás 3 original pues acabamos en Sudáfrica fabricando el cheetah que a su vez es un FIR reciclado y todo para mantener las apariencias pero claro en el fondo todo todo es lo mismo dicho sea de paso los nesher fabricados en Israel luego a su vez como bien de segunda mano acabaron en Argentina como Dodgers yo diría que no de segunda mano de tercera mano que la guerra de las malvinas pues hicieron un papel bastante brillante en manos de los pilotos argentinos porque el avión para aquella época ya estaba un poquito superado o sea que aquí también hemos tenido un poquito de todo o sea hemos tenido bueno esta es obvia esta ya la ha sacado Manu tranquilo Pablo no te quiero acelerar o sea tómate tu tiempo lo que pasa es que más o menos voy pasando las imágenes para no sé por aquello de haciendo más interesante el visual del programa si queréis os cuento una cosa curiosa un chascarrillo porque en realidad en fin también hay un poco de leyenda sobre eso Manolo ya lo ha mencionado este en realidad en fin es un Tupolev 4 VAL que es la copia literal rusa del B-29 en fin que son aquellos que averiados venían de bombardeas de Japón y entonces estaban averiados y se internaron en Rusia en la Unión Soviética y los rusos aprovecharon para hacer ingeniería inversa muy difícil para los rusos porque resulta que el avión este americano el sistema de medición era imperial y entonces los rusos trabajaban y creo que siguen trabajando con el sistema métrico entonces el hacer pasar los planos del sistema imperial métrico por lo que se ve en fin no es una tarea no es una tarea fácil y lo copiaron todo o sea aparte digamos de las técnicas de construcción los motores el sistema de puntería de las torretas porque llevaban un computador balístico avanzadísimo pero el chascarrillo que os quería contar era que lo copiaron todas se dice que hasta el color de la cabina y lo copiaron con tal detalle que había unos grafitis de los trabajadores de la Boeing o de quien lo fabricara y se dice que en algunos ejemplares copiaron hasta los grafitis o sea tenía que hacer la copia tan exacta tan exacta que hasta las tonterías que pusieron unos trabajadores allí en fin el Kilroy was here parece ser aquí se copia todo no vaya a ser que luego me eche el jefe la bronca esto viene esto viene perdona Pablo esto viene también hay una historia también muy curiosa con el Rolls Royce cuando copian el motor Rolls Royce también que bueno pues con el tiempo invitan a un responsable británico a que vea el motor soviético y el responsable británico cuando es invitado a la fábrica y le dicen los soviéticos bueno ¿qué le parece el motor que hemos hecho? y dice sí lo han copiado ustedes muy bien también han copiado nuestros errores es igual tan bien copiado es lo que pasa cuando se copia uno a la perfección ahora es increíble es increíble el cielo que ponen algunos en hacer las cosas bien hechas ¿verdad Manuel? claro lo que pasa es que sí que es verdad que luego a partir del B29 o del T4 sí que fue un revulsivo para Tupolev porque a partir de ahí de alguna manera luego de este hicieron una versión civil y dio pie a introducirse en técnicas modernas de construcción y luego ya por supuesto los rusos ya cogen aire propio y ya digamos que ya es cosa propia pero que desde luego fue un revulsivo para la industria soviética en fin eso es más que evidente y mal que le siente algunos pero en fin las cosas como son o sea que de alguna manera Tupolev 95 que es un avión completamente distinto pero posiblemente genes del B29 puede que en su ADN tenga alguno es una cosa es una cosa curiosa este desde luego lo que pasa es que es un ejemplo es otra de las categorías estas que estoy yo haciendo este es copia o sea este no te calientas la cabeza te haces con uno esto es fusilamiento fusilamiento de planos puro y duro bueno ni de planos ni de planos bueno ni de planos y si es cierta la historia de esa bueno pues hasta los grafitis o sea ahí está copiado hasta el último tornillo fíjate en qué detalle me estaba fijando yo ahora Pablo que hasta esta caseta que medio se vislumbra aquí a la derecha de la foto del color este que lleva la caseta esta yo creo que la pintaron o las cabinas de los aviones rusos se pintaban con la pintura esta que es sobrante verdad ese verde azulado verde zinc ese verde zinc pues eso eso es ese verde que además que viste casi todas las cabinas de los aviones rusos verdad sobre todo los militares al igual que ese otro verde que ya es un poquito más oscuro eso es esas dos características verdad que la la comparten casi casi todos los aviones y helicópteros rusos yo no sé por qué ese color si será porque Manuel tú crees que ese color tiene alguna alguna explicación porque será que sí 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 totalmente además de eso estaba escribiendo un artículo sobre eso vaya vaya ya pensaba escribir un artículo te he leído la mente sí sí me has leído la mente porque efectivamente parece una tontería pero está súper estudiado es el color que los psicólogos rusos consideran que es mejor para mantener alerta al piloto y que no se duerma en misiones de largo de muchas de muchas horas sí sí además hay una web hay una web a ver si os la paso hay una web que tiene todos los colores de todas las cabinas de todos los aviones creo que o sea que que tienen un ¿cómo le llaman? el pantone ¿no? el sistema de color para los británicos los norteamericanos todos son muy parecidos pero todos tienen una pequeña vamos no son exactamente iguales ¿no? entonces comentáis está muy estudiado por los psicólogos y bueno ¿cuál es mejor? pues no sé mucha gente dice es que los soviéticos lo han estudiado más yo no diría que lo estudiaran más pero vamos han dado con un color que sí que te mantiene despierto porque es horrible pues la verdad es que a mí no me ha hecho mucha gracia nunca y luego también eso bueno en fin los relojes que viste también son un poquito más raritos que los no estamos acostumbrados a los relojes que llevan en las cabinas los aviones rusos también las indicaciones incluso que van en sistema métrico además como decías Pablo que es un lío que es un lío porque si os habéis puesto alguna vez yo nunca he pilotado como podéis imaginar nada ningún mic ni ningún yushi ni una cosa de esas parecidas pero sí en simuladores y cuando te pones a calcular en metros por ejemplo la altitud nosotros que estamos acostumbrados a leer la altitud en pies es un lío de mucho cuidado pero bueno sin ir más lejos yo creo que la Buker yo creo que venía de Alemania y los alemanes volaban con metros también pues mira como no volaba la Buker no te puedo decir Manuel pero bueno todos andará que este Juan Carlos igual nos trae alguno Juan Carlos todos andará todos andará todos andará pues si os parece Manuel he apuntado colores, cabinas, aviones yo esto lo quisiera tratar también a futuro ¿por qué no? sí pues os pasaré os pasaré el link porque es muy interesante y tiene mucha mucha enjuntia la historia de los colores de las cabinas y cómo están hechos los instrumentos del avión ya lo veréis seguro que tratamos temas que no muchos tratan y eso me encanta y el HA300 español también lo tengo anotado aquí Pablo o sea que también lo vamos a volver a ver este Manolo lo ha sacado lo ha sacado en las imágenes de su blog este también sería un ejemplo de la función lo que pasa es que a veces esos parecidos tan sospechosos bueno el de la izquierda es un XB-70 el Valkyria que ya se ha mencionado y el de la derecha pues es un Suhoi T-100 o T-4 a veces también se le llama y es un bombardero supersónico y digamos vamos a vamos a decir benévolamente que están respondiendo los dos a la misma función es decir el vuelo supersónico sostenido y en fin pues a la delta pero es que empiezas a mirar toda esa toma de aire y que se parece mucho ¿no? te entra la duda ¿no? y entonces no sabes muy bien dónde empieza la física y dónde empieza la inspiración o si nos ponemos o si nos ponemos en plan en fin ya no velezco dónde empieza el espionaje porque es que la solución es eso es como el que copia un examen y dices bueno el problema es cuando uno tiene el que estás copiando tiene algo mal has copiado los fallos también macho pero de los británicos del nene habéis copiado los errores eso es eso es eso es pero eso no te ha pasado a ti Juan Carlos a ti no te ha pasado a ti te copiaban bueno yo tengo un compañero que la verdad me decía yo perdí la vista ese día yo perdí la vista era muy buen estudiante pero ese día se quedó bloqueado y me pusieron un examen entero y decía se me saldían los ojos y me tenía que poner gafas después del examen porque perdí la vista es que esto es bueno bien sabido que el B70 por supuesto no pasó de la fase de prototipo esto también esto también podría en fin es un avión mítico y ese a lo mejor también algún día se le puede decir alguna cosita porque como bestia ingenieril es una auténtica pasada y el Suhoi pues lo mismo no pasó de la fase de prototipo pero así como el XB70 pues tiene mucha literatura y es un avión relativamente conocido el T4 T100 pues en fin es bastante fijaos de todas maneras que el Morro es basculante es la misma solución que luego coge el Tu144 o el Concorde y volvemos a lo mismo quién ha copiado a quién porque este si no recuerdo mal es anterior al Concorde este es de final desde los años 50 vamos a tener que hablar de inspiración más que de copia para no herir aquí en susceptibilidades vamos a hablar de inspiración han inspirado han inspirado es un fuego cruzado quiero decir estás todo el rato soltando de un sitio a otro y a su vez el el BAC211 también tenía el Morro basculante en fin pero luego hay Pablo pero Pablo luego hay soluciones yo creo perdón sin interrumpirte pero hay soluciones aquí como el XB70 que tiene aquí el la punta de ala esta plegable hacia abajo ¿verdad? que luego que luego quizás esas no se replican aquí quizás por lo atrevido del diseño quizás o por lo imposible de la réplica del el XB70 la 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 gracia para el vuelo supersónico el vuelo supersónico sostenido porque normalmente los aviones supersónicos en fin y eso Manolo lo explicará con muchísimo más conocimiento es el único supersónico de los de los cuatro que estamos aquí por ahora desde luego respecto a mí pero en fin en fin que tiene muchas dificultades pero es que el XB70 no es que fuera bisónico es que era trisónico o sea la idea era atacar la Unión Soviética con más nucleares volando altísimo y a tres veces la velocidad de los sonidos entonces ya no solo era una cosa de potencia entonces la gracia está inclinando las puntas de las alas lo que hacía era que de alguna manera era como un surfista sobre la onda supersónica que generaba el avión entonces había un fenómeno Manolo por supuesto le pondrá nombre y apellidos y lo dirá correctamente yo lo estoy diciendo con lengua de trapo entonces lo que hace es volar sobre su onda sobre su propia onda supersónica inclina las alas se hace como una especie de no sé si la expresión es correcta una especie de colchón y lo que hace pues es eso es surfear sobre su propia onda sobre su propia onda supersónica entonces es lo que te permite el vuelo a Mach 3 sostenido y no solo en puntas y ahí es donde el XB-70 sí que se diferencia del T-4 es más avanzado o sea que copia pero o parecido pero claro aquel mi modesto parecer creo que va un paso un paso más allá o sea que este también tiene en fin también tiene también tiene su parte curiosa esto iba a hacer un apartado en fin para que veas que no nos olvidamos de los helicópteros bien bien hacéis bien dentro de la taxonomía mía había un apartado dentro del de copias es que si me dices si me dices que lo de arriba no es un Black Hawk entonces ya es que no me lo creo pues es que lo de arriba en teoría es un Jardín a ver si lo digo bien Jardín Z20 ala vale 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 digamos que dentro del apartado de copias los chinos tienen un apartado exclusivo suyo son estos lo estos lo clavan ¿no? me vas a decir Pablo hombre estos lo clavan madre hay una categoría específica que es copias chinas vale y los chinos no se cortan un pelo digamos que desde el primer momento además esto lo han tenido todo esto lo han tenido todo han tenido la fase de de licencia cuando se llevaban bien con la Unión Soviética en los años 50 cuando empieza a desarrollarse la industria china lo que hacen es que licencian los productos rusos entonces empiezan a fabricar el 1015 el 1017 el 1019 empiezan a fabricar el 1021 pero a principios de los años 60 pero entonces es que cuando se cabrean es decir es una de las grandes rupturas las dos potencias las dos superpotencias con intereses mundiales chocan bueno pues incidentes fronterizos total que hay un divorcio político industrial y los chinos pues dejan de tener las licencias rusas y entonces lo que hace pues es ingeniería inversa con en fin con lo que habían con lo que habían tenido y al 1021 al pobre le pilla a mitad camino y entonces lo acaban los chinos en fin con sus propios con sus propios recursos el caso es que ese 1021 chino al final después de muchas vueltas de los años 80 se ha acabado fabricando como F7 mejorado con electrónica con electrónica occidental ha tenido cierto éxito exportador y es la versión china no totalmente rusa del 1021 pero bueno el caso es que luego no han tenido problemas en copiar porque lo de arriba pues es eso es un Harbin Z20 y lo de abajo es un Black Hawk pero en fin yo creo que salta salta la vista también hay que decir también hay que decir y volvemos otra vez a lo mismo que en un contrato no demasiado conocido a los chinos los americanos les vendieron la versión civil del UH-60 el S70 y no sé si el contrato llevaba el poder fabricar con licencia pero claro a los chinos por luego pedirles royalties pues ya sabéis un poco la cosa como está pero no es el caso más curioso con ser esto si le das ahí pasa unas fotos y verás qué cosas más curiosas porque también tendremos espionaje que me andas a ver si las he puesto anteriores pues ese va a ser el caso en las que me tienes que disculpar un segundito y ahora voy a porque este en el mismo entiendo el mismo email que me mandaste ¿verdad Pablo? sí, sí, correcto vale pues un segundito un día tenemos también que hablar de aviones que en realidad no se copiaron porque eran muy malos o porque no interesaban ¿os acordáis del caso del MiG-25 y de la deserción ¿cómo se llamaba? el coronel Belenco se llamaba lo que se fue a Japón pero no ¿dónde tomó? no, ¿dónde fue? sí, sí me acuerdo me acuerdo sí, me parece que se marchó a Japón sí, se marchó a Japón y bueno claro en occidente no se conocía muy bien ese avión el MiG-25 que tenía un halo muy misterioso ¿no? un avión rápido secreto tal y bueno cuando lo despiezaron en Japón antes de devolverlo a la Unión Soviética dijeron esto es chatarra a vosotros pues eso Víctor Belenco exactamente Víctor Belenco ese fue sí los tengo aquí no se me han perdido Pablo aquí los tengo ahora los voy sacando ahora en un segundito a ver aquí en eco en la técnica se llama esto en eco en la técnica lo que voy a hacer voy a borrar estos que ya están que ya han salido porque si no en eco que a ti te gusta en inglés state of the art state of the art state of the assumptions aquí cada uno pues bueno al final peca lo suyo ay Dios mío Dios mío eso The Iron Curtain no te ha gustado The Iron Curtain no te ha gustado nada Juan Carlos no no me estaba veía aquí a Sir Winston Leonard Spencer Churchill preguntándose en su tumba aquí pues mira hablando de hablando de ingleses de ingleses va la cosa ¿verdad? Pablo porque estoy aquí cargando las fotos y ah por cierto si alguien está echando menos que seguro a Ñigo no lo he comentado antes pero es porque bueno pues ya estará estará en el programa vosotros lo vais a escuchar como si de hecho estuviera ahora mismo y en su sección que donde trataremos lo de la formación de agua en el combustible que es que es además un tema es un tema Juan Carlos que a nosotros nos nos afecta bastante por cuanto a que no tenemos angarados nuestros aviones también y hay que tener cuidado con esas cositas ¿verdad? bueno lo vimos también en su día cuando fuimos los puntos críticos lo vimos lo vimos con lo de la contaminación del combustible por agua sí es una tontería pero bueno ya habíamos incluso dado un caso en el libro famoso que gente que se había dejado los tapones del combustible abiertos durante durante la noche y había llovido y cosas que pues cosas que crees que no pasan nunca ¿no? sí y los chequeos los chequeos de seguridad que crees que los haces porque sí y ya hemos visto esta semana de que no no es así ¿no? no pues pues en fin que Inigo estará estará en este en este mismo programa aunque no le escuchéis ahora en este momento Pablo creo que estoy compartiendo ahora ¿verdad? las imágenes perfecto bueno yo creo que la foto habla por sí sola ¿no? verdad que sí y además este podría venir habría sido también un buen candidato para el programa Daviones Feos porque es el hermano bastardo el hermano jamelo feo del Hawkeye del Edu o sea que el Hawkeye pues tiene lo suyo pero este bueno pues a ver creo que sobran las palabras esto en teoría y me lo tengo que apuntar porque es avión chino se supone que es un Shian Ki-600 es el avión radar de los portaaviones o se supone que tiene que ser el avión radar de los portaaviones japoneses convencionales bueno pues chino chino claro bueno en fin que os tengo que decir ¿no? no se ha complicado la existencia parecido razonable aquí no lo recuerda aquí no lo recuerda aquí no lo recuerda no sé se parece a algo ¿no? tiene una una cierta y por supuesto los chinos el tema de royalties y de patentes me imagino que algunas las pagarán y otras pues me imagino que pase usted por caja venga mañana y le atenderemos ¿no? porque no creo que no creo que a la Northrop Grumman ni a nadie le hayan pagado le hayan pagado por esto seguro lo vete a saber igual sí que le han pagado pero también nunca nada es lo que parece Pablo ahora sí pudor pudor no tiene ninguno ¿eh? o sea cogen zasca ahí lo tienes de hecho esto creo que es una es una recreación un render de fotos de satélite de en fin del prototipo que lo han visto en una base en alguna base china ¿no? y evidentemente pues le han sacado le han sacado el parecido ¿no? sin ningún concurso o sea ningún este recadito para los british ojo ahí vamos ojo quizá quizá mandalo también me pueda echar una mano porque es uno de los aviones que más le gusta el de la derecha y supongo que puntuativamente el de la izquierda sí le he dedicado cuando te lo he enviado le he puesto como pie de foto como archivo pardillo ¿vale? sí pardillos es que lo de la izquierda es un de Haviland bueno luego acabó siendo un Hawker Seedley y luego British Aerospace eso digamos que esa confusión de nombres es el batiburrillo aquel que se veía en la entrada de de Manuel de Manolo en la reorganización pero bueno el avión no es un trícer y resulta que se parece sospechosamente al de la derecha que creo que lo reconocéis todos yo creo que el avión que más gusta por lo menos a muchísimos en el club cada vez que sale el 727 por cualquier cosa siempre es un es un clásico Pablo todo el mundo le encanta este avión y según los pilotos ¿verdad Manuel? según los pilotos de este avión todos estaban maravillados con cómo volaba decían que ese era el avión que más se asemejaba a un vuelo de un avión casi ligero o sea era tan maniobrable era tan maniobrable el avión que de hecho hay tomas porque este luego avión funcionó mucho también en Sudamérica y yo he visto algún vídeo de alguna compañía no sé si boliviana o colombiana volándolo y metiéndolo en unos aeropuertos en unas pistas Pablo casi imposibles y le ves al piloto manejando el avión y como dicen ellos manejando además manejando el avión como si fuera casi casi una Cessna de las nuestras la 172 o sea de tal manera era un avión tan maniobrable tan bien hecho que decían los pilotos que era una maravilla pilotarlo y que se pilotaba como si fue un avión ligero así de bien estaba hecho este avión Emanuel sin duda un avión un avión icónico un avión de una época este avión fue maravilloso y bueno se le hacían perrerías creo que tengo también una fotografía en el blog en el cual se le ve me parece que es de Aeroméxico que despegando con los jatos famosos porque en el aeropuerto de México estaba muy alto y bueno para aumentar las performance del avión pues le metían hasta unos cohetes ahí para despegar el único peligro Manuel si me corriges decía en el search del motor de arriba de la panza que es fácil que en actitudes de aproximación por ejemplo con el morro muy arriba habría un problema a veces de que el motor de arriba pudiera tener algún problema de searching o que le entra poco flujo pero salvo eso que sí que creo que provocó algún accidente creo alguna incidencia no creo que eso eso era un avión espléndido perfecto y además precioso precioso una factura estética preciosa muy bonito muy bien hecho y hasta se podía saltar en vuelo de él con paracaídas ya lo sabéis me imagino que dirás no lo sabía porque el acceso que tiene en la panza detrás del de lo que es el apus porque no el apus la salida del motor no es el apus es la salida del motor si no me refiero me refiero al famoso secuestradora me parece que le llaman el DB Cooper el tío este que secuestró un avión en vuelo lo robó y se tiró por detrás en paracaídas y no se supo más de él no sabía nada pero saltó por esa ¿no? por donde digo esa entrada que tiene en casa sí, sí por ahí efectivamente saltó por ahí y despresurizaron el avión una cosa muy rara secuestró el avión robó el avión robó el dinero y se tiró en paracaídas por las rampas ya lo comentaremos un día sí, sí también, también apuntado queda bueno Pablo otra vez estamos interrumpidos lo que pasa es que tengo una mala noticia para todos vosotros porque coincido todo lo que decís del 727 y tal y cual pero es que posiblemente sea una copia del Trident a ver ya volvemos otra vez a manejarnos en el terreno de la ambigüedad pero una copia mejorada en este caso Pablo mejorada porque es más bonito pero resulta resulta que una historia muy inglesa el Trident tenía que servir a las a las líneas británicas todavía estaban nacionalizadas ahí está con la librera de la DEA tenía que servir las líneas de corto y medio recorrido europeas el avión no acababa de despegar era un avión avanzadísimo parece ser que a lo mejor Manolo también lo sabe y también podría ilustrarnos parece ser que uno de los primeros sistemas de aterrizaje automático los llevaba el Trident pero resulta que era anterior al 727 y entonces había unos acuerdos de colaboración entre el Reino Unido y Estados Unidos y en el marco de esos acuerdos de colaboración una comisión americana con ingenieros tuvo acceso a los planos del Trident y parece ser que la comisión se llevó algo más que una buena impresión y un buen trato por parte de los british el caso es que muy probablemente y esto creo que sí que está algo documentado el avión británico influyó muchísimo en el americano en el 727 y entonces no sé si en el no lo he estudiado tanto no lo puedo decir con tal conocimiento de causa pero que esa cronología que esa visita y que esa influencia parece ser que sí que se produjo de hecho los ingleses hay algunos autores ingleses que se quejan amargamente de en fin de que una vez más hicieron el pardillo el Trident tuvo una carrera comercial bastante discreta tirando tirando a mala y el 727 pues en fin ya vosotros lo habéis glosado es uno de los grandes aviones de los grandes aviones comerciales por cierto el Trident acabó parte de su carrera comercial y no sé si lo llegaron a fabricar con licencia como no los chinos o sea que tenemos los chinos no nos fallan los chinos los chinos los chinos no nos fallan o sea que y por lo que decís también de lo del nene del motor Rolls Royce y lo que recordaba también Juan Carlos y también ha recordado Manolo no es que hicieran ingeniería inversa que la hicieron es que en un momento determinado hubo un acuerdo comercial del gobierno laborista del señor Clemente Tlí de facilitarles el material a los soviéticos sí con una salvaguarda de que por favor que no lo utilizaran en proyectos militares pero en fin ya sabemos el caso que le hicieron y cómo acabó y cómo acabó la cosa mira esto que estás poniendo ahora ¿con qué quieres que vaya primero Pablo? que he mostrado varios ¿con cuál quieres que vaya? este nos puede servir este este en fin ahora os pregunto ¿es un avión chino? es a ver si me acuerdo este me parece que no te lo apuntaba es el Shenyang J31 es que me pierdo con los aviones chinos en fin ¿a quién nos recuerda? a ninguno yo no he visto esto nada que se le parezca jamás es pura originalidad ¿no? sí vamos no lo había visto nunca nunca ay Dios mío esto no tienen vergüenza ninguna esto les da igual te cogen ahí te aterrizan el avión y te lo fusilan pero es que es increíble macho es increíble hasta y si las puras te lo venden a mitad de precio además además no pues es el caza invisible chino de segunda generación pero es que resulta no lo he puesto para no abusar el J20 que es el de primera generación que digamos que es el equivalente al F-22 Raptor este evidentemente es el equivalente al F-35 al Lightning II pero es que es que el J20 se parece sospechosamente no a un prototipo estos no tienen problemas en copiarle porque se parece al MIG-144 que es un prototipo ruso y digamos que tiene algo más que un parecido o sea que le copian a rusos americanos en fin a quien haga falta sí, sí sí, sí es en fin es una cosa bastante espectacular este es un paréntesis sí y este a lo mejor entraría dentro de la categoría de en fin aquello que hablábamos antes de la función pero es que son unos parecidos muy sospechosos el de arriba es el VC-10 el Vickers VC-10 y el de abajo el Iliusin 62 y parecen parecen en fin hermanos separados al nacer ¿no? porque igual hasta hasta el empenaje de cola las superficies horizontales es que se parecen un montón y por supuesto los motores los motores en cola y en la solución del tren también la misma las cuatro ruedas como las llevan ahí las cuatro ruedas el boi o sea todo entonces ¿quién ha copiado a quién? pues no lo sé este de lo que he podido leer no parece ser que haya pero otra vez lo mismo nada es lo que parece porque es que son demasiado parecidos o sea sí lo de las soluciones de ingeniería y que ante los mismos problemas sí pero es necesario hasta ese extremo no sé es que se parecen sospechosamente el caso el VC-10 tuvo una carrera comercial bastante floja que no se merecería también una historia aparte y acabaron casi todos como aviones existen en la RAF y el US-62 creo que aún vuela y precisamente como se van a en fin de esos separados a un ajer y cada uno tiene una vida bastante distinta tengo una curiosidad ahora de cómo serán las cabinas de los Shiyushin porque yo creo que nunca Manuel los has visto el color los tienen al estilo occidental o los tienen más bien al estilo ruso casi todos lo tienen al estilo ruso los aviones en eso los soviéticos los rusos son bastante conservadores ellos lo estudiaron y dijeron esto es lo que nos va y si los veis hay muchos simuladores de vuelo en los que podéis descargaros estos aviones y veréis que tiene un color así como turquesa un azul turquesa una cosa muy rara muy rara pues y luego también esto de poner las ventanillas en las cabinas es de todas estas aquí los ingleses son más recataditos tienen un poquito más grandes pero si quieres y estos parece que todavía no sabría decirte salvo un par yo creo que en estos dos aviones se da el estilismo ese de meter todas las ventanillas estas que a mí siempre me ha parecido muy soviet eso ¿verdad? Sí, eso es también muy soviético efectivamente yo creo que esas ventanillas yo te diría que son un rasgo de familia porque me parece que en el Ilyushin 18 el avión el de patrulla marítima y el perdón el Ilyushin 18 es el civil es el equivalente con el extra esa disposición de cabina de cockpit es muy parecida se repite en el Ilyushin 18 y en el Ilyushin 20 es una marca es una marca de la casa y tiene un inequipo soviético por cierto otro detalle de las cabinas soviéticas que siempre me ha hecho mucha gracia es el ventilador de aspas de plástico también muchísima muchísima pero muchísima Pablo es increíble siempre tiene esos famosos ventiladores por todas partes y es graciosísimo y me imagino que serán totalmente eficaces a la hora de no sé de disipar el calor en cabina pero es que siempre cuelgan esos ventiladores que les da un toque muy ruski la verdad si es verdad si es verdad eso Manuel te ha tocado volar a una vez a un avión que tenga un ventilador parecido no verdad no 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 esto es una cosa muy curiosa si es Ilyushin el que acaba de sacar un bimotor ahora de regional de corto alcance de corto medio alcance una preciosidad un avión al estilo pues eso por supuesto comercial no sé el 50-seater o no sé cuántos llevará pero no sé creo que es Ilyushin el que ha sacado este mismo año pero bueno ya lo miraré mejor porque cosas que veo y demasiadas cosas y luego me bailan las cosas Pablo 7-8-3 prueba de acudeza visual ¿a quién diríais que se parece? pues hombre yo he visto así a un avioncito de transporte militar europeo que han querido sacar quizás Pablo bueno o a uno americano ¿no te recuerda? o americano americano perdón americano al Block Master 2 eso es estaba pensando ahora también el empenaje de cola es idéntico al C17 no sé a lo mejor un poco más técnico que es terrible el empenaje de cola o sea os dais cuenta la proporción que tiene está calcado está calcado este es el Cian i20 sí que hay hay una cosa donde sí que fallan los chinos es decir copiar copian muy bien y eso Manolo lo ha comentado alguna vez y la parte floja de las copias chinas son los motores es decir lo que son fuselajes materiales no lo sé cómo andan lo que no han conseguido copiar todavía y parece ser que es donde hay donde digamos que todavía hay un cierta una cierta ventaja tecnológica es ser los motores entonces suelen ser adaptaciones normalmente de origen ruso y es donde sus copias suelen fallar un poco y entonces en este avión creo que es un derivado o la versión china del mismo motor que llevan los Illusion 76 pero bueno está claro que en fin lo que es el fuselaje y la configuración del avión la inspiración vamos yo la veo bastante clara es un C17 chinizado si si pues nada esto ya te digo no se cortan un pelo y no sé si creo que me he saltado no sé si me he saltado no creo que no no lo sé Pablo puede que te quede una no una verdad puede que me quede vaya por dios la echas de menos te acuerdas cuál es así voy directamente a donde ella es un labi y un j10 estará seguramente sola irá sola a lo mejor no irá a las carpetas vale pues si me das un segundito voy a por ella yo de todas maneras no sé qué suelo hacer porque cuando bajo las fotos yo creo que me aseguro de bajar a todas luego yo no sé si el ordenador me hace me las dices en este ah mira es que me aparece como en el email que me has mandado hay algunas que por alguna razón me aparecen como cerradas no las puedo pues a ver un segundito y si no os lo os contaré el rollo de 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 viva voz un segundito un segundito dime si es esta disculpa Pablo ahora porque mira acabo de verlo es que esto de ponerse a bajar las fotos un domingo por la mañana no esto hay que tenerlo esto hay que tenerlo preparado antes en eco esto hay que tenerlo preparado antes claro se dice fácil los descargo todos aquí lo que pasa que los descargo de tal guisa que algunas desaparecen no será esta Pablo ahora voy ahora voy contigo un segundito esto lo cierro ahora empiezo a compartir ahora sí que parezco un youtuber de los de de estos de a ver que les gusta esto era lo que en la televisión tradicional era lo que ponían minutos musicales no lo que pasa que cuando se quedaban enganchados de un programa a otro minutos musicales no a ver ahora bueno esta pon esta si quieres y te contaré os contaré también una cosa muy curiosa vale ahí va esta es también muy curiosa y tiene un poquito de todo tiene algo de política de licencia bueno no sé a mí este parecido cuando lo descubrí me sorprendió bastante porque nunca me había dado nunca había caído en la cuenta pero pero tiene su miga mirad el de la izquierda de arriba es un Fiat G91 con insignias portuguesas seguramente estaría haciendo cositas feas en las guerras coloniales estaría tirando napa en Éfrica y el de la derecha es la versión D o L del del F86 bueno esa es otra historia a eso a eso le llaman un sabre pero sí se parece un sabre pero eso es una historia pero bueno es un F86D sabre bueno el caso es que el Fiat G91 vino a la vida por un programa de la OTAN de los años 50 de intentar crear un caza ligero estandarizado para todos los países de la OTAN y se presentaron varios países con su candidato los italianos presentaron el G91 los franceses presentaron el Breguet Taon el Super Etendard los ingleses intentaron algo con el Hunter bueno el caso es que al final el concurso ese lo ganó el Fiat G91 y lo que pasa es que los franceses se cogieron un rebote bastante considerable se salieron del programa y acabaron fabricando el Etendard pero acabó en la aeronaval francesa en los portaaviones en el Fon y en el Clemenceau bueno luego el Super Etendard pero el rebote se lo cogieron porque dijeron que los italianos habían hecho trampa porque no notáis cierto parecido entre el Fiat G91 y el F86 pues sí que lo tiene y la explicación lo tiene porque resulta que los italianos el F86 lo que pasa es que en la versión K lo estuvieron fabricando la Fiat lo estuvo fabricando con licencia a mediados de los años 50 y entonces cuando llegó el momento de diseñar el caza ligero para la OTAN digamos que tampoco se calentaron excesivamente la cabeza y entonces lo que hicieron fue hacer un F86 a escala reducida un poco más o menos lo que hago yo con mis maquetas de papel pero a escala industrial entonces los franceses dijeron que bueno que era un tongo que en fin que no daban por bueno el resultado y en fin también una cosa muy francesa dieron un portazo se largaron y fabricaron fabricaron su avión esa historia de todas maneras creo que no resultaba familiar y el caso es que el F81 pues se quedó como el caza estándar de la OTAN bueno lo de caza estándar es un decir porque al final en realidad los únicos que lo adoptaron fueron los los alemanes occidentales y y ninguno más o sea luego ya cada uno por su aire luego los alemanes se lo vendieron de segunda mano a a Portugal y con cierto cabreo de los alemanes pues lo acabaron usando las guerras coloniales en Mozambique en Angola y en fin tuvo una vida una vida bastante discreta pero en fin vuelve otra vez a mezclarse lo mismo utilizas una licencia fabricas con licencia pero luego una vez tienes la licencia te dedicas a fabricar aviones que no son exactamente del mismo avión pero están inspirados y en fin se mezcla la política y en fin la política y no hay espionaje pero sí un poquito de en fin no sé si decir cara dura por parte de los italianos aunque es una es una solución lícita es una historia curiosa la 2G91 pues 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 me baila el otro Pablo la última el último slide o la última foto que no no sé exactamente cuál debería ser no sé si quieres que haga una búsqueda y de paso la puedo o me la mandas o intento y si no os lo contaré y en fin será el el remate la tranca final ver que este tiene también algo de tiene israelíes chinos espionaje en fin tiene un poquito de todo bueno pues 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 por mí por mí vamos por mí cuando quieras pero a lo que hay que sumar también Pablo y vete preparando por cierto no solamente lo del HA300 eh y y como decía Manuel también lo de los colores de las cabinas interesantísimo eh también a ti te queda lo del HB70 eh lo del XB perdona 70 eh eh Pablo hay que darle a eso pero pero lo de las maquetas de papel yo he tenido la fortuna de ver una de ellas la del Mercer 1163 eh pero me consta que además me decías ahora acabas de decir como que las hacen más chunchitas entonces ¿no? las las reescalas es un archivo gráfico y entonces tienes el ordenador y en fin que lo quieres hacer a escala 1.33 1.33 ah pero bueno sí a 1.72 lo reescalas y en fin lo que hicieron los italianos con el G91 o sea que también además de ilustrador abogado conocedor y maestro en aviación también también eres ingeniero y maquetista o sea macho eres un hombre del renacimiento eh eh del todo a 100 ¿no? oye pues magistral un hermano de los chinos ¿no? bueno algo así algo así oye pues magistral magistral a la clase de hoy eh Manuel Pablo Manuel menudo fichaje menudo fichaje que nos hiciste aquí eh ya ves ya ves ya ves intentando intentando tener los cosas interesantes encontré a Pablo que es una joya sí, sí, sí el gran fichaje fue el tuyo con Juan Carlos y luego tú haces el gran fichaje con Pablo o sea que aquí vamos de gran fichaje a gran fichaje esto 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 que siga que siga bueno así también llevamos bien servidos eh que estoy aquí anotando todo de lo que tenemos que tratar aún y tela hay hay cositas hay cositas vale pues vamos a eh señores oyentes vamos por el día de hoy a dar ya habéis visto que todavía queda algún remate al tema tratado hoy fíjate como salía como que no quería la cosa comentábamos que podía ser interesante el trasfondo de estas copias de los modelos de los aviones y fijaros en que en que ha acabado ¿no? en que programa tan interesantísimo que todavía además casi casi falta por darle falta por darle colofón pues la sección de hoy muchísimas gracias lo he dicho Pablo yo no sé no sé dónde metes tantos datos en la cabeza yo no sé tranquilo ya hablaremos otro día del 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 de la israelí y del y del y del y del y del que ese también tiene 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 telita pero bueno pensaba pensaba que ibas a hablar de trucos para para meter tantos datos en la cabeza pero bien bien o sea que también 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 hablaremos de todo eso por supuesto pues si os parece compañeros vamos a vamos a dar ahora eso es finiquitamos esta sección y damos paso a nuestro técnico digámoslo así en en la práctica en lo que es la práctica de la aviación y el pilotaje diario que es nuestro instructor por supuesto y jefe de escuela Íñigo Lezuma y entonces pues nada adelante la sección de Íñigo según Íñigo bienvenido al apartado técnico y eso es lo único decirles a los oyentes bueno ya ya os había informado de que de que esta sección de Íñigo de hoy la sección técnica la hemos metido enlatada por aquello de las de la magia del diferido ¿verdad Íñigo? porque el día que se grabó el programa tenía cosas que hacer y bueno pues en el día de hoy le pillamos además te pillamos en el en la aero claro sí sí vamos es época de trabajar hay que trabajar aunque no se pueda volar pero bueno por lo menos seguimos pues haciendo cosas adelante preparando cosillas y bueno y que siga todo en facha dentro de lo que se pueda por lo menos con total normalidad aunque el día hoy no está para no está para volar pero al pie del cañón en el aero el día no está para volar y las previsiones también parecen feas en cuanto a restricciones pero bueno bueno en fin en fin últimamente casi casi lamentablemente lo chungo es la norma casi casi lo excepcional lo excepcional es cuando algo parece medianamente normal pero bueno totalmente vale pues decíamos Íñigo en la entradilla del programa hablábamos hoy sobre los peligros decíamos que a veces los peligros los mayores peligros que se esconden detrás de un vuelo son aquellos que no se ven porque lógicamente en una revisión exterior que hagamos del avión si un daño es aparente en la estructura del avión pues bueno enseguida nos damos cuenta nos fijamos en ella y desde luego no se nos ocurre alzar el vuelo pero muchas otras que son son casi son casi invisibles y de esta y de esta pues no nos damos no nos percatamos si no estamos con los cinco sentidos y después ocurre lo que ocurre haré si quieres mención Íñigo dos casos pero antes de entrar estamos hablando lógicamente de formar agua en los tanques y veremos como son casos que yo he indagado en el decíamos también hoy a la entrada en la entrada del programa en la National Transportation Safety Board también tenemos aquí en España la CIAAC pero por aquello de que la máquina de búsqueda en cuanto a incidencias en esta web que os comento de la National Transportation Safety Board es mucho más ágil y más fácil que la CIAAC aunque ejemplos habrá para dar y tomar también en el caso español nos hemos fijado en estos dos casos que ahora haré mención pero Íñigo simplemente para pues eso para introducir un poco los peligros que entraña la formación de agua en los tanques y que a menudo incluso en el aeroclub nos hemos dado cuenta que ha habido pues cosas negligencias a veces que hay que tener cuidado Sí, eso es pues como bien dices tenemos que andar con cuidado vamos con cinco sentidos y porque más no tenemos pero así tenemos que estar con todos los sentidos y estar bien atentos y ya a cualquier momento muchas veces hacemos un exterior y no pensamos realmente bien en lo que puede suceder o en la importancia de hacer una buena exterior porque muchas veces bueno lo checamos un poco por fuera que esté como quien dice con dos alas en profundidad y poco más y listo pero las pequeñas grietas pequeños o tornillos que igual no están no están bien prietos y tal al final es lo de siempre por un tornillo no va a suceder nada pero si sumamos ese tornillo más una una pequeña grieta una tal empezamos a sumar y es cuando tenemos los problemas en este caso es lo que comentabas el agua en los combustibles pues muchas veces pensamos que aunque esté el tapón puesto no no va a entrar no va a entrar agua y no y realmente en un 90% o 90 y pico por ciento no va a entrar o no tiene por qué entrar agua en los depósitos pero lo de siempre si a eso le sumamos viento fuerte unas lluvias unas lluvias extraordinarias que 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 tuvimos aquí que las tenemos que las tenemos y además bueno en cualquier sitio puede caer algún día alguna orla aquí más frecuentemente si cabe bueno juego un claro ejemplo es Madrid que mira hasta el Madrid nieva y se colapsa ya te digo que no es normal pero bueno hay que estar preparado para todo y es lo de siempre al final en un 90 99% no pasa pero cuando sucede tenemos que estar atentos y lo que decías estar con lo bien bien con los sentidos a tope para pues para que no nos suceda nada pues si te pareció no decía como quieras si quieres presento los dos casos vale y luego ya te dejo a ti explayar todo lo que quieras tanto en por qué se pueden formar aunque estos dos casos yo creo que van a ser bastante bastante claros en cuanto a las dos razones principales por las que se pueden por lo que hemos acumular agua el contaminante de agua en los depósitos y luego Ñigo nos vendrá ya no le interrumpo más y nos vendrá a contar qué es lo que hay que hacer cómo hay que hacer y pues eso cuando se trata de hacer la exterior pues solamente fijarse como decía Ñigo en que el avión tiene dos alas y parece que está íntegro si no hay cosas que los rentes esconden al final el diablo siempre suele estar en los pequeños detalles y hay que y hay que prestar atención pues el caso el caso que os vamos a presentar en un principio es el de bueno no es que vaya a importar muchísimo salvo que tengáis interés y si os vais a la página de NTSB pues el caso es de septiembre del 16 del 2019 y ellos titulan la incidencia como que el agua en combustible lleva a una pérdida del poder del poder decía yo yo estoy aquí leyendo en inglés del poder el poder de engine power el poder simplemente no fallo motor pérdida de motor entonces hablamos ahora de una Cessna 152 y el propietario nos dice que había que lo había tenido aparcado durante un tiempo prolongado y se estaba preparando para hacer la inspección anual ¿verdad? entonces pues bueno lo que había hecho el hombre es cambió la batería del avión lógicamente si hubiera estado el avión pues durante tanto tiempo aparcado probablemente también la batería estaría fallando y entonces hizo como siempre una inspección previa previa al vuelo en el que también sacó un como hacemos nosotros también ¿verdad? sacamos una muestra del combustible vale sí sacamos el combustible la miramos él hizo tal cual él hizo tal cual arrancó el motor lo tuvo unos nos dice de unos 5 a 7 minutos y no notó ninguna anomalía cuando arrancó el motor hizo el taxi hizo los chequeos antes del despegue y en fin despegó del aeropuerto de Winder en Georgia y antes de alcanzar o cuando alcanzó los 200 pies o sea que estamos dando una altitud muy muy baja por debajo de la altitud de seguridad para ejercer un viraje de 180 sintió que el motor iba parándose hasta que tuvo una pérdida total de motor y se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en los campos aledaños y bueno el resultado de este incidente fue que tanto el fuselaje como las alas se vieron severamente dañadas y posterior a posterior investigación ahí nos relatan desde luego en este caso cómo fue la investigación minuciosamente y al final la conclusión la probable causa fue la inadecuada inspección prevuelo del piloto ya que cuando extrajeron el combustible el combustible de los depósitos se dieron cuenta de que de los ocho galones que llevaba en cada una de las alas los extrajeron por cierto recuperaron los depósitos y hicieron el drenaje de esos depósitos después de tener reposando los tanques y vieron que los primeros dice four ounces es decir darnos cuenta que en esa medida de combustible sería el botecito que usamos nosotros pues casi 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 las primeras cuatro extracciones que hicieron del depósito eran pura agua entonces claro qué pasó el hombre probablemente cuando hizo su prevuelo e inspeccionó el agua como decíamos antes en el programa haciendo un brindis al sol para ver si había burbujas o demás claro al ser todo agua no se percató de que él pensaba que era todo combustible porque si el combustible viene contaminado de agua pues se ven las burbujitas se ven las manchas pero cuando las primeras cuatro tomas o muestras que sacó el combustible eran solamente agua pues os podemos imaginar que el hombre pues bueno pensó pues que era simplemente combustible y no tuvo la desgracia y quiso que no que no que no se percatara no oliera simplemente también no 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 se percibó el color del combustible al final el color del combustible es diferente el 100 ll que necesitamos es azul y eso se ve por eso siempre lo miramos a contraluz no lo miramos simplemente en la mano sino a contraluz para ver que no es transparente como si fuese el agua sino que es tiene ese color azulado y vamos es un claro ejemplo y vamos pues ahora eso es ahora saltamos ahora te dejamos pista libre esto si decía si alguno tenía un interés en extraer esta esta incidencia está en la página de la National Reposición Safety Board y la identificación era la Eco Romeo Alpha 1-7 Lima Alpha 3-3-6 tenemos también otra incidencia de noviembre del 13 de noviembre del 2014 en este caso se trata de una Piper Cherokee con tres fatalidades en este caso en Jackson en Estados Unidos ponen que el estado del avión quedó destruido y es que este avión había estado angarado con los tanques a medio llenar en unas condiciones de temperaturas de mucha de mucha variación de temperaturas no sé si estaríamos hablando si estamos en noviembre pues en fin todavía a veces calienta a veces enfría no sé dónde está Jackson pero ellos determinaron desde luego mirando la meteo de las últimas semanas o meses en las que este avión estuvo angarado vieron que había habido una fluctuación bastante importante de temperaturas en las condiciones de temperatura y cuando el avión fue a ser volado lo que se hizo lo primero que se hizo es sacar el avión del hangar y se le llenaron los dos depósitos que estaban a medio llenar hasta arriba se llenaron hasta arriba los dos depósitos en una inspección prevuelos y se drenaron los los depósitos lo que sí lo que sí nos dicen que uno de los hombres que se dedicaba uno de los operarios que se dedicaba al suministro de combustible se percató de que había cierto drenaje debajo de los depósitos de este avión había ciertas ciertas manchas que podían haber sido combustible o agua el caso es que bueno tampoco el piloto parece que no le dio mayor importancia realizó el taxi y despejó con normalidad ahora bien a los 20 minutos a los 20 minutos nos dicen ahora se me escapa porque tengo que leerlo más en detalle pero la cuestión es que el avión pues bueno uno de los motores efectivamente falló paró también del todo y al final tuvieron que hacer un descenso pues muy pronunciado al final chocando contra un edificio tanto la casa como el avión ardieron en fin pues un desastre un desastre un desastre verdad aquí la identificación es el eco romeo alfa 1-3 fox of alfa 0-5-5 para que aquí tiene el identificador del incidente y si queréis más detalles pues simplemente os dirigís a esta página estas cosas Íñigo verdad da un poco de canguelo verdad leerlas pero al final siempre en nuestra sección siempre aquí en la aviación aprendemos de estas historias y la probable causa nos dicen para terminar y dejarte ya si pista libre ya definitivamente Íñigo es que el piloto probablemente hizo una inadecuada inspección prevuelo y lo que ellos probablemente lo que luego no es que detectara sino que ya hemos dicho que tanto el avión como tanto el avión como como la casa con la que impactó quedaron completamente destruidas por el fuego es verdad que el operario del suministro de combustible del aeropuerto también incluso el camión con el que operaban fueron inspeccionados para ver si podía haber sido agua que hubiera filtrado del camión al avión se comprobó que no que el avión que el camión solía estar perfectamente estar perfectamente revisado con lo cual estimaron ya que el avión había estado angarado que lo que había ocurrido es que por esta fluctuación de temperaturas se había acumulado y en los depósitos al estar medio medio llenos lo que habían creado es condensación habían condensado mucha agua con lo cual pues tanto como ocurría en el primer caso que hemos extraído pues en fin finalmente el motor acabó tragando agua y parándose en el vuelo entonces Inigo y además con la mala fortuna de que en el primero pudo recuperarse la vida del hombre porque bueno él conseguió aterrizar destruir el avión pero bueno en cualquier caso salir ileso en este otro caso pues no pudo ser así y hubo otras fatalidades y la cuestión Inigo es que yo creo que podemos poner ejemplos me salían uno tras otro yo creo que estos dos son quizás los he elegido simplemente no porque no podía poner más podía haber lamentablemente muchos más pero estos sí que son los dos significativos uno por haber acumulado quizás por lluvia o lo que fuere porque había estado fuera del avión y el otro por condensación en el combustible ¿no? Inigo Totalmente como bien dices es que siempre cuando pensamos que puede haber agua en el combustible lo más directo que pensamos es que bueno ha llovido y ha entrado agua o se ha filtrado agua pero tenemos que tener o tenemos que recordar que al final que el combustible al final es un líquido que se está evaporando que se evapora de hecho muy rápido y lo de siempre al final tenemos un líquido que se está evaporando en un recinto cerrado al final si se evapora se va a condensar y se van a quedar esas gotas de agua yo siempre he sido no reacio digamos pero nunca me he dado cuenta hasta qué puntos igual porque al final volamos con bastante regularidad y no llegamos al punto que se forme tanta condensación o tanta agua dentro del depósito como para ver en el momento del drenaje pero sí que es cierto que eso es cuando se estudia la teoría en CGA sí que lo hice vamos que cuando tengamos previsión de dejar el combustible perdón el avión parado durante mucho tiempo dejar el avión llenado a full más que nada para que no se condense no haya esa masa de aire y no lleve a condensarse el el combustible o lo o el combustible ya te digo yo nunca me nunca he visto esa situación de tener el avión tanto tiempo parado y que se condense tanto combustible que se haya condensado y haya sacado burbujas de agua sino que es más o lo ha echado más al digamos a la lluvia o que haya filtrado agua de alguna manera o de otra cierto es que lo que comentaba también en la noticia que muchas veces bueno todos los combustibles todos los combustibles en este caso también los combustibles que tenemos aquí en el aeropuerto o cisternas o cuando vamos a la gasol a la gasol digamos del aeropuerto las cisternas siempre siempre se chequean de hecho cada vez que se que se llena ese camión o esa cisterna se chequea se filtra se toma muestras bueno tienen bastante control de hecho por poner un ejemplo en Sabadell cuando estuve trabajando allí una vez sucedió eso que se que se contaminó la cisterna de combustible y tuvieron que vaciar toda la cisterna y volver vaciarla limpiarla lo que fuese y volver a llenarla que estuvimos dos días sin combustible en Sabadell imagínate el caos que hubo ahí vamos no tenemos aeropuertos casi cercanos tenemos que ir a Girona o a Reyes a repostar todas las aeronaves que hay allí vamos fue un caos pero bueno a lo que voy que siempre se chequean esos 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 tanques o esas cisternas bueno que no tienen nada que ver para que también haya alguna filtración por lo que fuese pero en nuestras aeronaves pues lo de siempre que siempre pensamos bueno si el avión está engarado como este caso el avión está engarado no va a pasar nada está en su funda está completamente resguardado pero que puede que pues la condensación de las gotas que se ha aporado el combustible tengamos ese agua en los tanques que no es lo normal pero bueno oye después de tanto tiempo pues es lo que sucede en cuanto a nuestro ejemplo un aeronave en el exterior que tenemos bueno unas fundas que en teoría se tienen que tapar los los depósitos o los tapones de depósito o que mismamente como pensamos que tenemos los tapones de combustible ya está sellado y que no tiene por qué filtrar agua a lo que vamos a lo que hemos hecho antes un 90% no va a pasar agua ni va a suceder nada de hecho vamos para eso está pero la junta que tiene el tapón de combustible no lo sella esméticamente al final sí que es para hacer fuerza y para que no se salga mucho combustible pero vamos ahí tiene tiene ese juego y eso es así y no es porque sea una mala junta sino porque no porque el cierre no es cierre hermético si tú le das la vuelta al avión se cae por muy nuevo que esté se va a caer porque no es para un cierre hermético sino para el cierre del tapón por lo que con eso si le sumas que está al intemperio o el tapón expuesto a la lluvia con fuertes rachas de viento que tuvimos con lluvias pues como hace mucho que no veíamos pues al final es lo que es lo que ocurre y entra agua ahora bien en cuanto al exterior creo que comentábamos hay que hacer una buena exterior estar atentos en cada punto que veamos cada tornillo cada cada junta tanto del cristal con el con el fuselaje o cada curvatura o en este caso cada parte de combustible que veamos tenemos que estar atentos lo que pasó aquí en el club vamos fue le pasó a un chico que vamos que confió en él al 100% y sé que lo vio por bueno aparte que es PPL hace bien poco creo que lleva 6 meses con el PPL vamos está al día de todos los procedimientos y realmente sé que sigue muy bien los procedimientos y sabe bien de lo pues de lo que vuela ahora también está con la TPL y cuando mire el combustible menos mal que lo vio él ahora que voy si eso en vez de verlo esa persona ese ese socio lo ve otro posiblemente no no lo no se hubiese dado cuenta otro te refieres a uno que lleva ya unos cuantos cientos de horas de vuelo lo que fuere y que ya se ha relajado en sus formas y que no tiene tan en este caso el haber sido el haber tenido el PPL recientemente te refieres jugaba a su favor porque aún tenía muy fresca la teoría no solamente fresca la teoría sino que durante este programa también hemos hablado Inigo antes de conectar contigo y hablábamos de eso que cuando digamos cuando estamos frescos como con el PPL recién sacado del horno como quien dijera ¿no verdad? y entonces en esos casos todavía tenemos tan frescas las las rutinas de y estamos tan atentos de lo que podría pasar que claro que estamos estamos en esas y fíjate en este caso jugó a su favor el haber sido totalmente 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 al final lo que dices está recién salido con la elección Flavión Fresca y sabe los procedimientos y sabe el motivo de la revisión de cada punto y y por qué se hace así y para qué se mira por lo que pues sí jugó a su favor y ya no es solo porque has dicho la gente que lleva cientos de horas tampoco no es cientos de horas o miles yo no pondría en cuanto a horas de vuelo sino a digamos el tiempo más en sí es decir cuanto más tiempo haya pasado al final te relajas como no pasa nada está muy bueno como ves también que tú estás con el alrededor no pasa nada la mítica frase que hemos oído más de una vez bueno a mí no me va a pasar eso aquí en Aeroclub ya yo lo he oído bastante yo lo he oído yo lo he oído en alguna en alguna de las reuniones que hemos celebrado y he oído eso sí pues eso y no sé si no es el procedimiento lo tenemos que seguir vamos porque no porque este caso ya es lo que te digo este este trenaje lo hace otra persona y estoy convencido que no bueno y no es otra persona igual él mismo en otra circunstancia porque no sé no sé cómo fue no estuve con él pero igual en vez de estar él solo tranquilo y haciendo un exterior concienciadamente lo hace me lo invento con un amigo o con la pareja al lado preguntando y tal igual no se da cuenta y qué le pasó Ñigo cómo fue la muestra que detectó que fue en burbujas de agua en combustible o todo era agua era transparente fíjate ese es el peligro y luego cuando me llamó me dijo Ñigo es un poco raro porque es transparente y es azul ¿no? es que no sé yo tengo que sacar cuatro veces para acercionarme que era agua porque vamos es que lo veía y digo qué raro esto no otra vez lo acabó drenando lo acabó drenando hasta que salía el combustible y voló el avión o canceló el vuelo no, no, no vamos voló a mí me llamó el vuelo o sea drenó tres veces las dos primeras creo que me dijo las dos primeras con agua la tercera perdón la tercera sí que tenía agua y combustible y en la cuarta todo combustible en una de las salas ¿no? no fueron las dos en una de las salas en una menos en una casi nada creo que no tenía combustible pero en la derecha tenías tres tres veces de combustible pues esa esa es buena Íñigo porque esa precisamente es la que comentábamos aquí en el incidente que hemos mencionado ahora que precisamente lo que te puede llevar a despiste porque cuando ves una burbuja ya salta sencillo eso es pero cuando es todo agua a mí nunca me ha sucedido la ves a esa dicha pero es que no la aprecias y no estás atento o lo que tú dices o lo hueles si te es mal le huele a combustible o no es que si no te lo pasas y encima es que el problema al ejemplo que tú has dicho al principio bueno el primer ejemplo que fue el 2019 creo quiero recordar es el que arrancó como tenía el avión parado durante mucho tiempo para hacer la inspección anual hizo un exterior arrancó dejó unos minutos y luego se fue a volar y a 200 pies cayó claro es que cuando nosotros drenamos el combustible drenamos realmente del tanque de combustible claro del tanque de combustible hasta el motor hay una tubería donde se llama combustible y ese combustible hasta que se gasta pasa unos minutos y eso mientras que se va consumiendo digamos encima más cuando estamos en el parking o rodando casi casi el motor va a ralentir es decir consumir consume muy poco luego ya sí que en despegue cuando le damos chicha tope tal sí que va a estar pero en el momento hay en parking cero casi nada por lo que va a tardar desde que se combustible hasta que llegue al motor va a tardar bastante y otro ejemplo que tuvimos aquí bueno tanto cuando estuve trabajando en Zaragoza como aquí se nos rompió si no recuerdas el cable de la mezcla se rompió y por seguridad cuando se rompió el cable de la mezcla y eso no sabía que se rompió se queda abierto completamente claro tú vas a apagar el motor cortas la mezcla y no para no para no para y como y cuál es la manera de cortar o lo de apagar el motor cortando la válvula selectora los dos casos ambos me han dicho y digo 10 minutos estuve con el motor arrancado claro porque todo este flujo todo este flujo de combustible ¿verdad? claro que todavía tiene que entrar desde la válvula y eso que la válvula de combustible si no si no me equivoco está más abajo que el tanque de combustible está el tanque el tanque y como quien dice aquí abajo está la válvula pero aquí todavía tenemos más recorrido pues hasta que se paró el motor 10 minutos claro tampoco piensas ahí estás en un momento o la gente que me lo que me comentó eran PPLs con poca experiencia digamos o bueno ni yo tampoco tengo experiencia en romper gracias a Dios eso es pero ahí si cortas la válvula selectora y das un poco motor a 1500 vas a consumir mucho más mucho antes vamos a lo que voy que si no haces un agua en exterior o no te das cuenta en ese momento de que tenemos que es agua y no es combustible a la hora de drenar desde que arrancas puedes hacer todo el rodaje por el motor y despegar y todavía así es consumiendo lo que hay en las tuberías y ya a dos pies creo que es una suerte increíble que te pase a dos pies y que se te va el motor a dos pies porque depende del aeropuerto a mil o a dos mil pies no tienes donde aterrizar exactamente o sea que a lo que voy y me ha gustado antes cuando has dicho hay que estar con todos los sentidos es que totalmente y cuando estamos haciendo el exterior estar únicamente a eso sin ninguna otra distracción y fijándonos en cada en cada switch en cada fusible en cada tornillo en cada junta de cristal con 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 el fuselaje todo todo porque vamos y es que cuando se vuela te das cuenta que hay gente que se da cuenta de unas cosas que hay otra gente que no y y es lo único perdón y es solo por vamos por el hecho de estar bien atento porque hay algunos que salen no si aquí tiene una fisura o hay una chapa o el tornillo está suelto el tornillo no está bien pues fíjate si es muy importante fijaros además en este último detalle que claro yo había había casi casi obviado el detalle ese de que efectivamente uno le falló a 200 pies y al otro le falló me imagino que a una mayor altitud en cualquier caso fíjate esos 10 minutos que te pueden llevar a engaño porque ya y dices bueno pues ya el motor funciona hemos hecho incluso la prueba motor entramos en pista incluso hacemos la carrera despegamos esto va de vicio y es justo entonces cuando es justo entonces cuando se se filtra el agua al motor o al carburador o a la inyección y ahora es cuando cuando nos la lía pues fíjate en fin esto no es que queramos hacer más o quiero decir más de lo que esto es la verdad es que lo del agua en combustible casi casi hasta que salió un par de salieron un par de noticias en su día también cuando tratamos los accidentes y demás que de entonces ya lo habíamos tratado tenía razón juan carlos hoy hoy cuando comentaba en el programa que que esto ya lo habíamos tratado anteriormente pero pero si es verdad que quizás no con tanto detalle como lo hemos hecho hoy incluso mostrando específicamente dos dos casos que son clarísimos de las dos maneras en las que podemos formar el agua en el carburador yo creo que Ñigo si tienes algo que añadir si si no vamos a no la verdad es que es eso y record mano pues si que es cierto que creo que en el libro de Clinton creo que se habló sobre ello pero nunca se llama recordar y de hecho hay algún oyente que me ha escrito como que pues al final por una cosa o la otra tiene mi teléfono y hablo hace un momento con él y me recordó hace unas semanas me recalcó me recordó que a él le gustaba mucho la sección más que la sección del instructor sino de repasar accidentes recordatorios y para mantenernos a todos al día y atentos a cada circunstancia porque al final siempre pasamos por alto muchas cosas que no deberíamos o que por la costumbre de que nunca suceda nada es algo que tenemos que tener en el día Sí, sí, es verdad además que se tienda bien escuchar este programa como nos consta que algunos cuantos lo tienen y gracias a Dios estamos ya alcanzando los 600 suscriptores y oye y 200 y pico ya en iVoox y bueno pues al final son gente que nos escucha y además nos consta porque nos escriben participan en los concursos que hacemos muchos de ellos y otros como ves también contactan contigo Ñigo o en fin con nosotros para plantearnos dudas y muchos es verdad que han insistido una y otra vez en la importancia o por lo menos lo importante que ellos consideran son estas secciones técnicas entonces si te parece yo creo que ya lo habíamos dicho y dijimos que ahora llevamos programa 39 hombre no lo vamos a hacer no lo vamos siempre a insistir en la eterna canción de bueno vuelve para atrás y escucha no sé qué programas porque a ver eso es la toso ellos quieren estar en el día a día y en el día a día junto con las nuevas noticias y nuevos temas que traemos también es como tenemos que de nuevo hacer hincapié Ñigo en temas que si ya han sido tratados anteriormente otra vez más volver a insistir en ello y probablemente la gente así tenga de refresco ¿verdad? sí, sí vamos totalmente totalmente porque lo que dices es decir no mirad en el vídeo en el capítulo tal no lo miras y creo que es un tema muy importante y que tenemos que estar todos atentos como he dicho antes y creo que nunca está más repetirlo repetirlo y repetirlo está claro bueno pues intentad que los programas sean lo más ameno y lo más interesantes posibles entonces no vamos a ser no vamos a ser nosotros quienes les digan no pues ya lo hemos tratado iros a no desde luego eso no eso no es así nosotros insistiremos una y otra vez más las veces que haga falta Inigo la siguiente ya será el 40 y probablemente no te puedo adelantar qué será lo que tratemos pero yo creo que va a ir también como en la línea de la de hoy ¿no? va a ser un poquito recordar cosas que hay que tener en cuenta para que en pro de nuestra seguridad como pilotos sí eso es y como decías está está mal que cojamos ejemplos o que hayan sucedido en los últimos tiempos pero bueno creo que es algo pues como decíamos es muy importante y ver lo que ha sucedido para no volver a cometerlo y lo mismo que hay no sé cómo llama o publicaciones de la CIA que publican los accidentes los últimos o de acción general todos los que hubo cuando lo ves siempre te regula un poco el estómago pero son accidentes que ha habido y siempre los tienes que creo que repasar que leer y ver qué ha sucedido como para que tú no los cometas no, desde luego no es plato de buen gusto tener que ojear estas todas historias y hablar de ellas es mucho más bonito ver cuando los aviones hacen piruetas invertidos y cosas fantásticas y demás pero al final lo que realmente nos va a ayudar yo creo divertirse sí pero también desde la seguridad y yo creo que esto esto es casi casi obligado a hacerlo por nuestra parte yo creo pues mi escarñigo ahí te dejo en laero trabajando este día de curro nosotros cuando grababa el programa estábamos algo más descansadillos era un domingo por la mañana y volveremos ahora en un instante por aquello repito de la magia del diferido de nuevo al domingo por la mañana y a despedir el programa de hecho lo curioso es que ya lo hemos despedido antes de hablar contigo pero bueno esto es así de así de mágico muy bien vale llego a mi escarñigo y te vemos en la próxima venga y ahora habiendo Íñigo ya hemos acabado contigo y ahora seguimos con casi casi ya entiendo yo para darle darle finiquito al programa de hoy porque ya con la sección que hemos tenido al principio con con nuestro tándem de expertos y esta de Íñigo que además Juan Carlos me comentabas tú que incluso en el mismo en el mismo aeroclub hemos tenido alguna verdad gracias a Dios no ha pasado más pero alguna incidencia con esta historia del agua en los tanques de combustible verdad que a veces no se le no se le presta demasiada atención y fíjate luego en que puede acabar bueno si se hacen las cosas bien en nada pero ya la lista de comprobación y de chequeo está para eso no entonces no la podemos tomar como un tema rutinario sino que tiene su validez muchas veces no te pasa a ti cuando hacemos la prueba exterior y sacas la muestra de combustible a veces le miras así como un brindis al aire verdad lo miras y casi siempre la verdad y yo siempre digo aquello de me encanta el olor a napalm por las mañanas yo te voy a hacer una cosa un poquito de combustible a mí los primeros días los primeros vuelos cuando todavía cuando todavía el estómago te daba vueltas y cuando había que hacer la exterior y sacabas el combustible y eras todavía un pato de la leche y se te caía todo el combustible se te caía el L100 por la mano y te rociabas y luego te quedaba ese olor a combustible de las manos que a mí me encantaba me encantaba ese olor pero luego entrabas al avión y empiezabas a hacer los ingrávidos y entra aquel olor a gasolina los ingrávidos y el frío de la mañana era una mezcla como muy muy explosiva y a veces claro ya de costumbre de hacer tantos tantas exteriores al final pues casi casi sacas la muestra miras al aire así que miras si hay algo y tal pero casi quedas por hecho que yo creo que es tan tan repetitivo el que 99,9999% a veces no va a haber nada que casi casi si se cuela algo a veces puedes tener el riesgo de eso de deshacerte de la muestra y ni haberte percatado de que había agua en ella ¿no? pero bueno que eso es lo normal quiere decir que al final los chequeos nos tenemos que tomar muy en serio no, no y tanto que en serio si no ya habéis por ejemplo también otra práctica habitual que le intentamos es que el avión está caliente acaba de bajar uno y dices bueno para hacer el chequeo estos chequeos hay que hacerlos y ya nos hemos llevado alguna sorpresa de que el avión estaba recién recién aparcado y a mí me ha pasado de hacer las comprobaciones y un cable el cable que va al timón de cola estaba roto había roto en la toma con lo cual nada puede estar por hecho los chequeos antes no, jamás jamás los chequeos como hacemos además hincapié en los vídeos que ya os estamos colgando youtube también una y otra vez todo todo de acuerdo con la checklist todo parece que a veces se obvia y dices bueno eso ya lo he hecho un millón de veces eso ya me lo sé por muchas veces que lo hayas hecho yo creo que incluso peor aún si lo has hecho y si te crees que eres un experimentado piloto lo que fuere peor aún yo creo que hay un momento además el killing zone lo decía así eran las primeras horas desde luego a ningún piloto a nadie se le va a ocurrir no hacer caso a la checklist porque estás con esa dinámica que te ha metido el instructor en la cabeza con una tensión lógica porque todavía eres pues un piloto recién estrenado y desde luego la checklist es como tu salvaguarda y a eso te aferras pero como luego hay una serie de horas y de ahí el libro que tratamos Juan Carlos largo y tendido y volverá ese libro seguramente a salir aquí a colación porque es un libro la verdad es que es bastante bastante ilustrativo lo que puede pasar en esas horas que son las horas de cuánto tiene 250 horas o lo que sea la pérdida la pérdida de respeto a lo que estás haciendo que es un tema muy serio claro porque 250 horas volando pues no es como 250 horas llevando otro vehículo o sea 250 horas volando quiere decir que has pasado por lo menos el triple de horas tocando el avión y en el avión porque has tenido que hacer sus chequeos tal las contabilizamos de una manera que en aviación 250 horas ya es que ya has metido bastantes horas en el avión y hay un momento en que bueno la relajación de decir yo esto ya lo domino el avión lo tengo controlado lo voy a meter seguro lo voy a sacar bien y ese exceso de confianza eso es terrible terrible de necesidad y eso es lo que hay que que es donde más cuesta cuando uno piensa que sabe y realmente pues quizás sepa pero puede fallar y si se falla en aviación no hay no hay segundas oportunidades pues yo quería comentaros tres películas he visto Manolo sí Manuel yo he visto he visto he visto también algunas de las que me has mandado tú bueno los mejores años de nuestra vida he estado comentando tu libro y me parece que es un peliculón y todas estas las podéis encontrar en YouTube sin mayor problema parece un peliculón y la clásica que creo que puedes ver periódicamente después hay dos que no estaban en el libro creo que me han sorprendido una gratamente El amante de la muerte ese es el título traducido que está en versión original subtitulada sí El amante de la guerra ¿no? de World Lover ¿no? sí de World Lover que está traducida como El amante de la muerte de 1962 con Stephen McQueen a los mandos de un B-17 ¿qué te ha parecido esa película Juan Carlos? me ha parecido muy bonita me ha gustado me ha gustado bueno está Wagner no me acuerdo nunca del nombre completo el marido de Natalie Wood sí el marido de Natalie Wood Robert Wagner Robert Wagner que es el copiloto y el como bueno pues este es un piloto que en realidad él disfruta con lo que está haciendo y mientras que todos los demás quieren que acabe la guerra él vive para eso ¿no? pero bueno volvemos a ver el B-17 volvemos a ver los paseos por Cambridge cosas que la verdad que muy muy interesante y esta última la que vi ayer fue Escuadrón Mosquito de 1969 he descubierto que yo no lo conocía el de Haviland el de H98 Mosquito y lo que va muy centrado en lo que es el ataque a las plataformas de lanzamiento primero de la V1 y después se supone que estaban desarrollando la V2 y la V3 y bueno pues la verdad que bueno es una película yo diría por debajo de las otras pero bueno está curioso y el protagonista principal es un actor inglés que ahora es muy conocido de lo que es la Navy el NCSIS el señor que sale de forense jubilado pues con 50 con 50 años menos obviamente estamos hablando de los 69 sí pues efectivamente son grandes películas grandes películas la del amante de la muerte o el world lover esa enlaza con la famosa almas en la hoguera que se llama 12 o'clock high en inglés y con sublime decisión que son las digamos las dos películas esas dos películas son las fundamentales para entender lo que fue el bombardeo estratégico en la segunda guerra mundial con los B-17 para mí son superiores sublime decisión y almas en la hoguera son superiores al world lover pero las tres están muy bien a mí me entretuvieron mucho y si me permitís os apuntaría una que he vuelto a ver a visionar este fin de semana que es la de Alas y una plegaria no sé si la conocéis es una película del año 43 Alas y una plegaria trata un poco pues de como la Navy norteamericana después del golpe japonés a Pearl Harbor ellos están desmoralizados no saben bien qué hacer y entonces es cuando traman el intentar pues engañar a los japoneses para golpearlos y volver a tener superioridad en Midway entonces pues bueno pues un portaaviones le hace ir hacia abajo hacia Australia dar unas vueltas por allí para que lo vean los japoneses y los aviones que llevan marcados pues no pueden entablar combate tienen la orden de no entablar combate de hacer como que pues que tienen miedo y volver al portaaviones es una película estupenda de Henry Hathaway uno de mis directores favoritos que a pesar de que está hecha en el año 43 o 44 44 perdón 44 sí o sea es que es un material fílmico histórico porque lo que ves lo estás viendo de verdad no es truco es el mismo portaviones bueno mira que tú me dijiste también de cómo es Ángeles del Los Ángeles del Infierno Los Ángeles del Infierno también esa también la he visto pues tú me decías de Howard Hughes el tema la dificultad de grabar pues combates aéreos reales ¿no? con biplanos de la segunda guerra mundial de ambos bandos bueno es una película también muy curiosa exacto hoy hoy lo que sí sospecho Pablo es que no te hemos dado tiempo ¿no? para hacer la ilustración hoy como como el que estaba dando las tabarras yo no hoy hoy te hemos tenido otra vez yo estaba en fin estaba con mi con mi sermón y claro no no le puedo no le puedo dibujar a mí mismo ¿no? bueno pero ya os haré algún dibujito del 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 39 os haré algún dibujito ya te lo ya te lo enviaré en fin muy bien perfecto no hay que perder ciertas tradiciones ahí está ahí está en cualquier caso los oyentes podéis disfrutar también de las ilustraciones de Pablo en el blog del vuelo de la gran butarda de Manuel en las entradas ahí están y tengo todavía por creo que no están colgadas la de la Booker ¿verdad? y la de la la del Mirage también faltan esas dos pero bueno ya las colgaré yo en este en este vídeo últimamente estoy un poquito perezoso con eso de la edición porque al final digo bueno si ya nos ven si ya nos ven si ya nos ven y estamos ahora en directo compartiendo las imágenes casi casi sobra en eco en la labor de edición salvo que alguna metedura de pata pues bueno pueda haber y en esta desde luego le hemos enlatado un poquito a Ñigo pero en cualquier caso hacéis la visita al blog del vuelo de la gran butarda y por qué no vamos también a ¿verdad Manuel? a hacer mención al terror que me hace mucha gracia el nombre ahora era mejor el otro como era el otro yo mismo me causo pavor yo mismo me causo pavor es buenísima bueno pues nada antes de jubilar el programa de hoy vamos a hacer también mención como no a los oyentes muchísimas gracias a Armando Metar Luis Latorre José López Carlos vosotros tres además os hacéis merecedores también del premio tendréis el dosier de Manuel y bueno pues los parches no sé si lo que decía Juan Carlos si llegaran por duplicado o serán camisetas o sean polos lo que fuera llegarán ya os lo haremos saber y nada y a Chrome también por iVoox que no se me olvide también que nos saludabas desde desde la rampa de Bio y nada que os veremos de aquí a dos semanitas voy a despedir primero al panel de hoy Pablo Sánchez muchísimas muchísimas gracias como siempre gracias a vosotros por la confianza y por la amabilidad de invitarme a mí es un placer estar con todos vosotros ahí tenemos la enciclopedia con patas y otro también que es tal cual Manuel Represa muchísimas gracias a vosotros como siempre muy bien nos vemos en breve Pablo presentanos a tu socio que tienes ahí escondido saluda que está todo el rato revoloteando hombre muy buenas muy buenas este es mi hijo mayor mi hijo mayor pero por cuatro minutos vaya y cómo lo lleva los aviones bueno sí pero no o sea yo creo que le gustan pero para hacerme un poco la coma porque creo creo que le gustan más las cosas de las cosas de tierra más de soldados y en fin y carros de combate y cosas de esas y lo de los aviones lo hace para hacerme la coma pero bueno algo se le pega fíjate carros de combate yo enseguida ahora iba a decirlo los tanques ¿verdad? los tanques le gustan los tanques ¿eh Juan Carlos? muy bien muy bien pues mira ya tenemos futuro para el programa rcv aviación también ya tenemos a los a los futuros vete tú a saber lo harán bastante mejor que nosotros seguro Juan Carlos y tú que ya tienes aún vuelo previsto o no no está el asunto muy complicado ¿no? está el asunto complicado ¿verdad? sí estoy avanzando con mi proyecto virtual como dices de simulación pero no os puedo avanzar os puedo decir que las dos últimas piezas han llegado lo que es el pendular rubber los pedales que me están dando guerra a la hora de configurarlo y y por otro lado me han llegado ya las las gafas de la virtual las rv2 pero están dentro las tengo todavía dentro de la caja ah vale vale porque cada cosa a su ritmo muy bien muy bien me parece muy bien y además le tendremos a Urch y también uno de sus socios piloto también del aeroclub que es informático y que sabe también bastante bastante por no decir muchísimo de simuladores y demás y le tendremos porque ya el F el F el F 2020 era verdad era el 2020 ya pues poquito a poquito con sus actualizaciones ya se está empezando a aparecer a un simulador que merezca la pena y no el F 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 la aviación militar desde luego de los mejores simuladores sin duda alguna pero bueno ya no vendrá Urch a contar todas esas historias en eso será otro apartado de 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 RCV aviación que le damos como dice a todos los palos la simulación poco le hemos dado yo creo que dos programitas en 40 casi que llamamos de historia pero bueno para los aficionados que además vamos a ser cada vez más me parece a mí porque como no me dejen salir de casa como dice Juan Carlos y yo que hago que voy de punto rojo a punto rojo yo no sé a donde voy macho a mí me tienen ahí confinado les debo dar miedo pues nada muchísimas gracias tendremos que comprar una botellita de combustible azul para verlo eso es ya con eso me curo ya con eso me curo no te creas no te creas por la mañana no me sentaba del todo bien pues nada señores oyentes muchísimas gracias muchísimas gracias por estar ahí esperemos que os guste también el contenido de este programa os esperemos en el 40 Dios sabe con qué contenido todavía no lo hemos especificado pero tenemos muchísimo de lo que poder hablar y como siempre decimos cielos despejados y felices vuelos hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.